Señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, CLAPES UC, les da la bienvenida al seminario Temores en las Pensiones, la encuesta, organizado junto a la Dirección de Estudios Sociales de SUC y la Fundación Oportunidad Mayor. Señoras y señores, saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Magdalena Brown, directora de la Dirección de Estudios Sociales de SUC. Raimundo Frey, coautor del informe Desiguales del PNUD de junio del 2017. Paula Benavides, coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda. Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social y miembro del equipo programático de la candidatura de Sebastián Piñera. Consuelo Moreno, directora del área Incidencia de la Fundación Oportunidad Mayor y miembro del grupo Mejores Pensiones para Chile. Salvador Valdés, investigador de CLAPES UC y miembro del grupo Mejores Pensiones para Chile. También saludamos a quienes nos acompañan vía streaming en www.clapesuc.cl A continuación, Salvador Valdés, investigador de CLAPES UC, dará la bienvenida a este seminario. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, quería contarles algo de cómo llegamos a hacer esta encuesta. Hace aproximadamente un año formamos en CLAPES UC el grupo Mejores Pensiones para Chile, un grupo interdisciplinario con minoría de economistas, que fue muy productivo. Produjimos dos informes, uno en noviembre del 2016, con un diagnóstico global. Después en mayo publicamos otro informe llamado Protección Social en la Cuarta Edad, con algunas propuestas sobre mejorar el retiro programado y sobre el tema de la dependencia severa en la cuarta edad y en otras edades también que están vinculados. Pero en paralelo durante todo ese tiempo, desde más o menos octubre del año pasado, empezamos a trabajar con Magdalena Brown de SUC, del Instituto de Sociología, de la Universidad Católica, en planear las preguntas de una encuesta más en profundidad sobre el tema pensiones. Por supuesto ha habido muchas encuestas sobre este tema, que han tenido preguntas sobre este tema, pero todavía pensábamos que se podía lograr más entrando en mayor profundidad. Y en esos meses tuvimos el contacto con la Fundación Oportunidad Mayor, que nos apoyó con recursos para hacer esta encuesta. Es una encuesta de 1668 casos, creo, telefónica, que va a explicar Magdalena. Y creemos que esta es la encuesta con mayor profundidad que se ha hecho en Chile hasta ahora en este tema. Y creemos que hay resultados interesantes, hay mucho que aprender. Y también mirando para el futuro, creemos que en temas como esto, la percepción es un elemento fundamental para la política pública, la percepción de los usuarios, de las personas, y claro, este es un tema muy técnico, las pensiones tienen muchos niveles de complejidad, y se puede profundizar en muchas capas de complejidad. Pero también quizás en las últimas décadas en Chile no hemos puesto toda la atención que merece la percepción de los usuarios y de los futuros usuarios actuales cotizantes y futuros pensionados, y que como vamos a ver, tiene hartas diferencias entre ellas. Entonces, creemos que en cierto modo también hemos avanzado en una nueva metodología de entender las políticas sociales, de verlas también por el lado de la opinión pública. Por supuesto, esto no es una novedad, pero en este tema creemos que hemos avanzado a dar un paso importante. Así que, con esa motivación, también les doy la bienvenida a todos ustedes, el plan como ustedes ven en el programa, es que primero Magdalena Brown va a exponer el informe, todos los resultados, y después vamos a tener que contar con los comentarios de nuestros invitados. Y la única diferencia que va a haber en el orden es que Paula Benavides va a ser la última comentarista. Así que, con eso, Magdalena, adelante y queda en tus manos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Buenos días. Tengo acá un celular para medir el tiempo, para que sea mi mejor indicador que cumplamos con la obra. Vamos al tiro a lo nuestro, nuestro estudio, y vamos a ir viendo después. Supone un título que hay una elección o una selección de ciertos nombres o de ciertos conceptos que van a ser básicos o son algunas de las hipótesis que hemos trabajado junto a Salvador y a todo el equipo. Esta idea de la decepción de los pensionados al temor de los ocupados. Vamos a ir viendo justamente cómo justificamos, cómo explicamos esa decepción y ese temor que van a tener connotaciones distintas. En términos de objetivos generales, ya Salvador habló algo. Obviamente, en un desafío hay encuestas muy relevantes. El último informe PNUD toma este tema que es fantástico en mucho su análisis. También está la encuesta de Statcon, que fue parte de la Comisión Bravo. Y así una sucesión de otros estudios, lo mismo que ha hecho CEP. Entonces, efectivamente, había un desafío desde una perspectiva tanto metodológica como de buscar hallazgos que sirvieran a la política pública distintivos, más allá de saber o confirmar ciertas ideas de la percepción crítica de la ciudadanía sobre este tema. En ese sentido, entonces, lo que nosotros planteamos, y va a ser como, a partir de cómo se estructura el estudio, es, por una parte, tratar de avanzar, digamos, con ciertos indicadores más específicos para la medición de las percepciones. Y aquí no estamos basando en mucho tipo de indicadores que utiliza la opinión pública. La opinión pública, nosotros entendemos que son las encuestas que sacan semanalmente, pero hay toda una literatura y investigación de una perspectiva cognitiva, de cómo tratar de establecer diferencias, distinciones que las vamos a ir viendo después. Pero por otra parte, también, una principal distinción que establecimos, que tal vez no estaba tan evidente en otros estudios anteriores, es recoger a este cuerpo de ocupados, o sea, que coticen o no coticen, que es justamente las personas que tal vez el día de mañana se van a pensionar, pero que están tomando decisiones hoy día, eventualmente, o no las están tomando con respecto a sus decisiones de ahorro futuro. Establecer esa distinción, nuevamente, era relevante de una perspectiva metodológica, porque lo que está pensando una persona hoy es una expectativa frente a su futuro versus a la evaluación actual de una experiencia directa que hace el pensionado. Pero también era una distinción que creemos relevante de cara al insumo que le podemos entregar a las políticas públicas y el diseño de ellas. En particular, nuestra metodología fue hacer un componente cuantitativo, que es la estructura principal, vamos a ver algunos detalles en la próxima lámina, pero justamente en línea de esa distinción fundamental establecimos dos muestras, una muestra de ocupados de 25 a 59 años, que en torno a mil casos, y una muestra de personas de 65 años y más, que teoriamente se estableció en torno a un 82% que recibía pensión. Estos elementos cuantitativos, además, los complementamos con metodología cualitativa, principalmente hicimos cinco dinámicas grupales. ¿Por qué? Porque efectivamente uno como investigador, realmente tiene mucha hipótesis, pero tiene que volver a escuchar de primera fuente, y esa es la riqueza cuando uno triangula con cualitativo desde los discursos más espontáneos de las personas. Y eso fuimos a buscar con esta etapa cualitativa, más de orden exploratorio. Entonces, teniendo en cuenta los resultados que vamos a ir viendo, son resultados que integran estas dos metodologías. Esta es la ficha técnica en particular, un elemento importante que hay que establecer, que nuestro marco mostrar telefónico es de ciudades urbanas, acá estamos, por tanto, la cobertura es de cobertura urbana, de población urbana, para que cuando hagan comparaciones con otros estudios. Y en términos de muestreo, fue un muestreo aleatorio a nivel de hogares, controlado por edad y sexo a nivel de personas. Importante se pondera los resultados por la CACEN 2015, teniendo además poblaciones muy específicas. Y ahí está la declaración de los márgenes de error. Para cuidado, nosotros vamos a ir viendo que la mayoría de los casos, cuando hayan diferencias significativas en términos estadísticos, las vamos a remarcar, para tener esos cuidados metodológicos. Y finalmente, el periodo de aplicación que fue abril y mayo. El 26 de marzo había sido la última de las tantas, digamos, manifestaciones, no más FP. Estábamos en un momento, como ha sido todo este periodo, en realidad, bastante álgido en términos de discusión y debate público, que es importante tenerlo como contexto. Entonces, dicho eso, estructuramos en seis temas nuestra presentación, nuestro informe de resultados que van a tener acceso al final. Estos seis temas son temas que no se lo van a abarcar específicamente sobre la pensión, porque justamente tratando de entender más desde la perspectiva subjetiva de las personas, apuntamos también a abarcar distintos temas y en particular también percepciones con respecto a la vejez. Después vamos a ir bajando cada vez más específicamente, pero primero, nuestra primera inquietud era tratar de ver cómo se sitúan estos juicios específicos sobre las pensiones en el marco, en un marco perceptual mayor, que es con respecto a la vejez, cómo nos estamos y estamos viendo la vejez. Entonces, nuestra ahí, nosotros lo que hemos titulado, digamos, este capítulo, es de las aspiraciones de tranquilidad, al pesimismo y al temor. Porque obviamente, y eso no es solo propio de Chile, en general las personas cuando uno le hace la pregunta cómo se están mirando su futuro, en particular los que ahora son jóvenes, adelante, hay muchas aspiraciones. Una de las tesis que nosotros planteamos que va en línea a algunos de los estudios justamente de PNUD y otros estudios realizados nosotros, es que además en particular en este cohorte generacional de ocupado, la vejez está significando aún más esta fuerza simbólica de un periodo en que yo aspiro a una tranquilidad, a una recompensa. Hay que recordar que esta generación de ocupados es la que está teniendo cada vez más acceso, mayor calidad de vida, mayor trabajo. Entonces, es una generación que muy, podríamos decir, con una autoestima fuerte con respecto a su trabajo, a su esfuerzo, sus nociones de lo que han logrado en la vida. Tiene mucho que ver con todo este camino de trabajo. Esa idea es fundamental para entender también cómo están proyectando el momento de esa vejez, que van a aspirar a qué, van a aspirar a un momento de tranquilidad, que es una noción muy propia de los chilenos cuando hablamos de bienestar subjetivo, ese momento de paz, es un momento que yo quiero autonomía. Autonomía no solo de decisión, sino sobre todo autonomía económica, de lograr. Esto porque nosotros lo reforzamos, esta idea de tranquilidad, autonomía, la llegada a la vejez, como un gran esfuerzo del trabajo. Entendemos que es el esquema general donde se sitúan estas percepciones, que contrastan, por una parte, con esta aspiración, pero cuando les preguntamos a ver cómo se están proyectando su situación económica, los números cambian, como podemos esperar, muy radicalmente. Vámonos acá primero a personas de 65 años y más, en su gran mayoría pensionados. Y aquí voy a ir explicándoles, porque tenemos unos cuadros, esto no es solo responsabilidad del economista, también de los sociólogos, no sé si complejos, pero con unas escalas más grandes. Nosotros el tipo de indicadores que utilizamos son escalas de 1 a 10, para poder ver mejor la graduación, donde una primera pregunta, así de simple, en una escala de 1 a 10, donde uno representa la peor situación económica posible y 10, la mejor situación económica posible, ¿cómo calificaría primero su actual situación económica y luego la que tenía cuando tenía entre 40 y 55 años? O sea, su etapa, su ciclo activo último. Obviamente, hay acá ejercicios cognitivos y que uno podría tener una gran discusión, que muchas veces todo pasado fue mejor, digamos, por ponerlo en simple, pero aquí ya nosotros observamos ciertos elementos que queremos relevar. Cuando ponemos estas dos curvas, donde el azul es ahora, nos da como un promedio en esta escala de 1 a 10, un 4,9. Y usted antes, cuando tenía entre 40 y 56 años, un 6,4. Ven ahí ustedes las curvas. ¿Qué nos interesa relevar? En la situación actual del pensionado, uno podría decir, acá teníamos grandes conversaciones con Salvador, estar en el 5 como promedio no es tan malo, ¿no? Bueno, esa visión actual, no tan mala incluso en la media, va en línea con algunos resultados de otros estudios, de hecho. Y de hecho, levanta una de las paradojas que nos ha costado tratar de interpretar a los pensionados, porque los vemos muy críticos a la pensión, pero no necesariamente tan críticos en situación económica. Estudios como el hecho por CUC, solo en adultos mayores, etc. Vamos a ir viendo que la percepción de situación económica no es lo mismo que la percepción de pensión, aunque parezca una obviedad. Pero actualmente los pensionados están haciendo diferencias, estrategias distintas para enfrentar esta etapa. Y su pensión vamos a ver en un elemento que explica su situación económica, no el único. Entonces, primero dar cuenta de eso. Por eso nosotros hablamos de excepción, porque vemos una diferencia con respecto a ese pasado. Ustedes me pueden decir, es natural cognitivamente que el pasado fue mejor. Pero estamos viendo una diferencia de al menos 1,5 puntos si yo veo en el cuadro de la derecha, en términos de diferencia. Entonces, veo 20 puntos de notas negativas, son curvas distintas. Entonces, acá vemos de un salto, y eso va muy en línea con lo observado también cualitativamente. Aquí construimos con los mismos números anteriores, construimos un pequeño índice donde agrupamos los que perciben de ese mismo grupo de personas de 65 años y más, personas con peor situación, con igual situación y mejor situación, con ese referente pasado cognitivo inmediato. Acá hay que hacer la salvedad que para situarlo, clasificarlo como igual situación pasado y actual, dábamos rango de una posición en la escala. No solo dar el mismo puntaje, sino en el rango de 1, menos 1 y más 1. Entonces, teniendo eso que es más bien una estructura de construcción de un índice conservador, tenemos que un 55% diferenciadamente nos habla de esa muestra de una peor situación. ¿Qué pasa con los ocupados? Utilizamos la misma escala, la misma idea de cómo calificaría su actual situación económica y la etapa futura. Entonces, lo que observamos es que usted actualmente promedio 5,5, con la misma escala y ya fíjense los ocupados, los que están ahora, su proyección al futuro, usted en su etapa de retiro o jubilación, 3,8. Es una curva que está ya, es mi derecha, ¿no? Sí, a la derecha en este caso, a la izquierda de ustedes. Y que es bien importante, seguramente acá hay varios que trabajan en la opinión pública y ven este tipo de escalas cuando trabajamos en bienestar subjetivo y esto que esté tan marcado a la izquierda, es importante como que llama la atención. Aquí nuevamente las líneas, las diferencias, el contraste con respecto a su situación actual y su expectativa de lo que va a ser, es claramente ya un salto aún más relevante donde nos encontramos que un 67%, si estoy leyendo bien ahí, está percibiendo con una nota negativa, está proyectando económicamente su situación en el futuro. Entonces nos quedamos y fíjense además que esta etapa, como están proyectando los ocupados actualmente, su futuro es peor de lo que lo están evaluando los pensionados en términos generales. Entonces aquí justamente relevamos esa distinción, la diferencia entre cómo los ocupados están percibiendo ese futuro de situación económica y los pensionados como lo están viendo actualmente. Obviamente, y con eso termino este tema, en términos general proyectar la DG, un ejercicio sumamente complejo, sobre todo para los ocupados, hay elementos que combinan factores cognitivos, emocionales, motivacionales, es un ejercicio, por decirlo, porque acá a los ocupados no le estamos pidiendo que hagan una evaluación de una situación concreta, sino un ejercicio que se proyecte. Pero que sí que valdría la pena, revisando varios elementos de literatura con Salvador, uno muchas veces en la literatura, sobre todo de orden más cognitivo, y temas de ahorro, se encuentra que las personas tienden a resaltar los efectos positivos, placenteros, y acá nos estamos encontrando con un fenómeno inverso, sobre todo cuando hablamos de lo económico, muy, digamos, más bajo. Y volver a recordar como capítulo que nos lleva a lo otro, que la percepción general de la situación económica, en particular la de los pensionados, son juicios distintos a la percepción específica de la pensión. En el caso de los pensionados, específicamente cuando hacemos correlaciones simples, coeficiente de pie de Pearson, la correlación es baja, no ha sido ocupado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos con esa diferencia? Y en parte nos lleva al segundo tema de nuestra posición, que tiene que ver con qué recursos actualmente los pensionados nos declaran que están utilizando para financiar esta etapa, y qué recursos están proyectando los propios ocupados actualmente para esta etapa. Aquí la pregunta nuevamente tiene su qué, que es la pregunta de nuestro título, si esto es respuesta a una sorpresa negativa en la pensión o fruto de una planificación. Realmente las personas, por decirlo, se tuvieron que ajustar en el camino luego de la excepción que la pensión llegó menos de lo que se esperaba, o efectivamente hubo una planificación, y sobre todo en particular a los ocupados actualmente, estas proyecciones que nos realizan se van a reflejar en acciones concretas. Lo dejamos bastante en el ámbito de la pregunta. Vamos entonces, situación económica de la ABG, más allá de la pensión, multiplicidad de recursos para financiar la ABG, actualmente eso es algo que ya el grupo Mejores Pensiones vio, de alguna manera también el último informe PNUD también se hizo cargo de este tema. Y lo que nosotros tal vez en esa misma línea queremos mostrar es que un primer número, los ocupados, es decir, las personas de 25 a 59 años, esta idea de que la pensión no va a alcanzar para mucho, o no, con respecto a su presupuesto, claramente está instalada, frente a una pregunta simple respecto a las pensiones que usted recibirá en su etapa de retiro o jubilación, qué tanto cree que cubriría sus gastos durante la ABG y un 63% nos dice que menos de la mitad de los gastos. Si eso es mucho, poco, sea la baja, es otra discusión que la dejaremos a usted. Hay que tener cuidado con los supuestos que uno toma con esta pregunta. Esto no quiere decir que estén conformes con esa situación, sobre todo en un abordaje más cualitativo, frente a esto las personas dicen, yo esperaría que fuera más, incluso algunos esperan que fuera uno a uno, y eso es un tema de expectativas que hay que trabajar. Pero lo que vamos a ir viendo también es cómo se dan diferencias a nivel de cohorte. Nosotros acá nos estamos enfrentando, que les voy a decir a ustedes, pero no solo con diferencias etarias, sino con generaciones distintas en términos de, no solo de económica, de acceso a sueldos, entre los pensionados y los ocupados actualmente, sino incluso en términos generacionales de una perspectiva más sociológica. Y algunos temas me voy a hacer cargo después. Respecto justamente a eso, acá hay una pregunta que le hacíamos a nuestros ocupados y a nuestros pensionados nuevamente, primero los ocupados, ¿con qué recursos piensa usted que podría financiar su VG en su etapa de retiro? Usted acá me podría decir, ¿esto es desiabilidad? Sí, pero desde el ámbito de las desiabilidades, esto con nos encontramos. Y viendo el número, ahí están las distinciones de hombre-mujer y principalmente de sexo, que es una variable que en general marca muchas diferencias. Y lo primero que nos encontramos es que acá hay un grupo de ocupados que aspira o dice que con algún tipo de ahorro financiero. Es como la mención que más menciona. Otra cosa que estén ahorrando y que efectivamente, saben que en la encuesta no siempre podemos, escuchamos declaraciones, no necesariamente siempre si lo van a hacer. Pero a mí acá tal vez me gustaría llamar la atención, a ver si está ahí, no, perdón, discúlpenme. Ahí me confundí. Con un elemento que lo vamos a ver en contraste a los pensionados. Fíjense, con la pensión de su cónyugo un 36%, que es importante, especialmente las mujeres, los recursos financieros eran más propios de los hombres. Y más abajo por ahí aparece con la ayuda económica de familiares, muy abajo, con que vive hay otros parientes. Eso que son recursos que van en segundo y en particular este, cambian radicalmente cuando yo la hago, vamos a ver después la pregunta a los pensionados. Y acá hay un tema crítico de una perspectiva al menos económica y sociológica. Varios estudios, en particular el estudio que ha hecho CEBE, digamos, en adultos mayores, en calidad de vida, vemos que no solo la situación económica, sino que el bienestar subjetivo de estos, de nuestros adultos mayores, descansa en familia, en, digamos, en apoyo dentro del hogar, y también desde una perspectiva económica. La pregunta que ahora se nos viene, estos ocupadores, ¿qué tan racionales se están dando, haciendo cargo de esta autonomía? ¿Están teniendo menos hijos? ¿Están percibiendo que los tipos de solidaridad van a cambiar? No sabemos. Pero esa aspiración, acá hay un cuadro que nos hace una pregunta cuando justamente lo vemos en contraste con esto y observamos que los arreglos, las situaciones o las estrategias de apoyo económico que están utilizando actualmente nuestros pensionados, además del Estado, en los casos más vulnerables, son justamente solidaridades que se están dando, o apoyos mutuos que se están dando dentro del hogar. Entonces, efectivamente, fíjense, ahora nos pasamos a pensionados de 65 años o más. Este elemento con la ayuda económica de familia, acá ya alcanza un 38% que antes lo teníamos muy bajo. Tal vez cuando les toque vivir a los otros, van a tener que tomar el apoyo familiar, lo que sea, antes es una aspiración, lo que fuese, pero aquí sí hay un tema que ya ha salido en otros estudios, a la luz de otros estudios, de hacernos la pregunta, ¿qué va a pasar? Porque también tenemos una población pensionada que independiente de las ayudas estatales, se está apoyando en estos elementos. Hay otros elementos acá prácticamente que tal vez quisiera relegar la atención que tanto en este y otro, las mujeres siempre están más acidos a estos recursos familiares versus los hombres más financieros. Uno diría una olvidada, la pregunta es qué pasa con las mujeres que eventualmente están ingresando al mundo del trabajo o qué pasa con las mujeres que son jefaturas de hogar solas, digamos, que no necesariamente tienen esos apuntes, que son muchas de ellas. Tercer elemento, presupuesto. Ahora vámonos, después de este contexto general, vámonos específicamente a la percepción de la pensión. Esta es más, la hemos escuchado otras veces. Pero aquí también quisimos hacer un ejercicio, más allá de preguntar a la gente, ¿qué opinan las pensiones en Chile? Es un ejercicio que se hace, y que tiene que ver con este título, que es la realidad propia versus la del otro. De un tiempo a esta parte, podríamos decir, al menos desde la opinión pública, se está bastante haciendo, no solo acá en Chile, sino afuera, se ve algunos ejemplos, de distinguir mejor lo que es una percepción que se llama social, de una percepción de la realidad directa. Es distinto cuando a mí me preguntan qué opina sobre algo concreto que a usted le ha pasado, la clásica pregunta, ¿usted es feliz o el resto de los chilenos son felices? Son juicios cognitivos totalmente distintos. Acá también, hay mucha literatura que lo haga, acá también, cuando yo le pregunto a las personas qué opina o cómo evalúa, cómo proyecta su pensión, es distinto a cuando yo le pregunto la de los otros chilenos, en particular en las coyunturas en que estamos viviendo en Chile actual. Entonces, ese es un elemento que estructura nuestra forma de medir en este capítulo, haciendo esta distinción, ¿ya? La percepción de este juicio personal y juicio social. Y tal vez contándole también el final, antes de tiempo, lo que vamos a ir viendo en general es que cuando la percepción, mientras más social, más indirecta es, es más crítico el juicio social con respecto a las presiones, siendo todos críticos, ya en eso no vamos a hacer. Y es un elemento importante también de la conformación de los procesos de opinión pública en general, más allá de las políticas duras. Entonces, vámonos concretamente a esto. Nuevamente hacemos la escala de 1 a 10. Ahora la pregunta, ahora en términos generales, según lo que usted sabe o cree, cómo calificaría el nivel de las pensiones de los chilenos en general que actualmente se están jubilando y de usted en un futuro en una escala de 1 a 10. ¿Y qué nos encontramos? En el caso de lo ocupado, y este gráfico es el que nos hace tomarnos de nuestra tesis de esta idea de lo ocupado, muy crítico, fíjense curvas totalmente desde la perspectiva de usted a la izquierda, ¿ya? Cuando usted jubile, notas de 1 a 4, un 72%, que es una nota baja. De los otros, la percepción que los actuales ocupados están teniendo la gente que se está jubilando, un 91% le otorga una nota mala, digamos, de 1 a 4, ¿ya? No, no, tal vez no hay mucho que decir con un promedio de 2,4 en una escala 1 a 10. Todos tuvimos 1 a 7. Esta escala funciona de verdad, no como la de la escala 1 a 7 que la tendríamos a tirar para arriba. Así estuve mejor. Lo dejamos ahí. Fíjense en las personas de 65 años y más. Mismo ejercicio, pero ahora le preguntamos a ellos, digamos, nivel de pensiones que usted recibirá actualmente y nivel de pensiones que reciben los chilenos. Y nuevamente, las curvas son algo más parecidas, pero observamos que nos ponen un 63% notas negativas y en el caso de los otros nuevamente un 73%. Entonces, nos encontramos con puros juicios bastante a la baja, pero en particular cuando es la proyección de los ocupados hacia el futuro y en particular cuando además les decimos que se ponen, que sitúen a un análisis comilla social, una categoría social, ¿ya? De hecho, acá es como un resumen de todos estos distintos indicadores para demostrar que en la medida en que vamos más siendo indirecta la relación con las pensiones siendo juicios crítico, más va bajando la percepción. Estas son notas negativas, así que mientras más es peor, ya abajo está el promedio. Solo un elemento como particular que tal vez es metodológico, pero es importante, en el caso de los ocupados de esta pensión futura y esta pensión actual de los otros están bastante correlacionados con una correlación de moderada a alta. Además, ese juicio sobre la pensión nosotros hicimos algunos cruces estadísticos iniciales con algunos modelos de, digamos, multivariado y no está asociado a, por ejemplo, tener la experiencia de ayudarles. El juicio que yo construyo sobre mi pensión no está asociado a el vivir con un pensionado o ayudarle. Sí mi percepción de la vejez, pero no mi percepción específica de la pensión, ¿ya? Entonces, nos van dando elementos distintos de cómo se está construyendo ese juicio. Cuarto. Ahora bien, vimos las percepciones específicas, entramos a lo general, vimos las percepciones específicas, la pregunta es qué se considera que ha estado detrás de todas estas discusiones sobre una pensión razonable, ¿ya? Nosotros, tanto a nivel de la estrategia cualitativa como cuantitativa, la pregunta particular fue razonable y dejamos que lo razonable, en el caso de la encuesta, cada uno se lo comilla e imaginara, en el caso del cualitativo le pedimos elementos para ver qué es razonable, ¿ya? ¿Y qué nos encontramos? Desde el cualitativo, lo razonable más que asociado a aspiraciones y en general lo que satura que se llaman estrategias cualitativas tiene que ver con esta idea de más que de ingresos deseados que alcance a costos esperados, costos básicos, mínimos. Obviamente yo con una pensión aspiro darme una gran vía, quiero que cubra lo mínimo. Obviamente el umbral del sueldo mínimo está como siempre como un umbral, al menos más que eso, ya como un monto de pensión. Pero fíjense las distinciones que estoy citando ahí, no voy a entrar en detalle en estas citas, pero lo que te permita vivir, claro, de acuerdo a lo que estás acostumbrado, una discusión que se da en las conversaciones cualitativas que es importante tener en cuenta cuánto tiene que ver con que este umbral mínimo que te permita con condiciones básicas vivir y cuánto también se adecua a las condiciones de día anteriores para que el salto no sea tan grande. Pero lo que quiero acá relevar es que obviamente hay aspiraciones, había el espacio, pero eran bastante adecuadas y ajustadas las expectativas, al menos cualitativamente, desde lo razonable. Otra cosa, ahí ustedes, los que son economistas, cómo evaluaremos las aspiraciones desde lo monetario. Decir que acá no hay una pretensión de una propuesta del tamaño del nivel que deberían ser las pensiones, acá estamos tomándolo esto solo como un ejercicio de percepciones. Y aquí está la pregunta cuantitativa. Ocupado y pensionado, ahora bien considerando los requerimientos que usted tendrá en la etapa de BG y que otros miembros de su hogar también pueden aportar económicamente, etcétera, ¿cuánto usted cree que lo razonable que fuera su pensión mensual al momento de jubilar? A mí aquí, más que los montos que podríamos tener una gran discusión, se da, insisto, acá no hay un instructivo, esto debiera ser, ni mucho menos, más bien un juicio general, nuevamente sí comentar la distinción y la diferencia entre pensión y ocupado. Son montos distintos, nuevamente nuestros ocupados van más allá. Obvio, me podrían decir varios, estos ocupados vienen de una expectativa de niveles de vida distintos que los pensionados. Son cohortes generacionales que han tenido acceso a distintas remuneraciones, otros sueldos, etcétera. Pero nuevamente, entonces nuestra expectativa por decir de lo que se define, el umbral de lo que se define como razonable en el caso de los ocupados, es más alto que los actualmente personas que se están pensionando. Además, en el caso de los ocupados le hicimos una pregunta que nos genera, tenía su complejidad, harta discusión en el grupo Mejores Pensiones de cómo hacerla, pero era hacerle una suerte, y digo suerte entre comillas, de preguntas sobre tasas de reemplazo esperada a los ocupados. Digo una suerte porque acá le estamos pidiendo como referencia una proporción con respecto al ingreso 2016. Entonces la pregunta era ¿cuánto estima que será su pensión al momento de jubilar respecto al ingreso 2016? ¿Qué porcentaje? ¿Ya? Y aquí nuevamente un 67% cree que menos de la mitad. Suman ahí esos números de la fase 166, ahí ajuste de estadístico por eso lleva el 67. ¿Ya? Cree que menos de la mitad. ¿Ya? Es, insisto, una tasa de reemplazo entre comillas, no es como se calcula necesariamente, pero nuevamente, porque acá estamos viendo expectativas. ¿Ya? Esta pregunta y la anterior sobre lo que era razonable son preguntas muy relevantes cuando hacemos nuestro primer ejercicio para ver variables asociadas después de controles estadísticos para entender los juicios de las personas, digamos, de por qué evalúa de una manera A o de una manera B los juicios específicos de las pensiones. Esta proyección de tasa de reemplazo, esta proyección de lo que es pensión razonable. Ahora bien, habiendo que las personas nos daban un umbral de pensión razonable, les preguntamos, y este era un test muy ácido, ¿usted hubiera estado dispuesto o le hubiera gustado que lo obligaran a cotizar una proporción mayor de sus ingresos para acceder al monto que estimaba razonable? ¿Preferiría que lo obligaran a cotizar en el caso de ocupar una proporción mayor? Preguntas similares dependiendo del estado en que está. Y podemos observar, si bien son preguntas con respuestas distintas en algunos casos, que en ambos casos no más del 50%, que es el rojo, nos dice claramente no. ¿Ya? En el caso de los pensionados, nos dice sí un 41% y una tasa de respuesta no sabe alta. En el caso de lo ocupado, sí aceptaría ese sacrificio, 25%, 26% nos habla del empleador y un 42% que nos dice no. Acá nosotros decimos un test porque lo tomamos más allá que después tenemos un capítulo de cómo están atribuyendo responsabilidades del financiamiento de la DG. Acá está un test ha sido para cuánto está la idea de capitalización individual incorporada a las personas actualmente. Ahí le dejo para que tomen sus propias conclusiones a propósito de ese dato. Desconfianza y desconocimiento van de la mano. Ahora ya nos centramos específicamente a juicios con respecto no solo a las pensiones sino al sistema de FP. Y aquí muy brevemente hacen algunas distinciones. Nuevamente, acá, esto no es novedad nosotros acá en Chile, hemos recogido lo que se suele llamar o no se suele llamar lo que la investigación llama la paradoja de Feno que bueno, a Imar, la católica lo han tomado en su cuesta bicentenario para tratar de medir que lo que es la paradoja de Feno es tratar de medir la confianza, no solo la confianza que se tiene directamente de una institución sino también la personal y ver la diferencia con la percepción social. Ya les voy a explicar más claramente la paradoja de Feno pero además incluimos, tratamos de incluir indicadores que pudieran tener este doble problema de la confianza que ciertos investigadores han visto que la confianza se habla mucho ahora de la confianza pero cuando uno ve la literatura y lo que se estudió al menos muy en simple hay dos componentes importantes uno que tiene que ver con la confianza entendida como la intencionalidad se cree en el sentido ético esta persona está haciendo algo por mi bien y lo otro que tiene que ver con la confianza en la competencia técnica yo creo que esta otra persona yo confío lo va a hacer bien yo puedo creer da lo mismo en un candidato que lo hace muy bien pero tal vez no en su intencionalidad lo mismo suponemos que puede ocurrir con instituciones como la AFP en general dicho eso vamos a tomar los indicadores además observamos en la etapa cualitativa y eso creo que vale la pena relevar de ciertos enmarcamientos distintos que en nuestras preguntas cuantitativas no estaban y que tal vez han estado en el debate y en la discusión pública de cuando hablamos de confianza y creemos que son si bien son una metodología exploratoria que son importantes de relevar lo primero un concepto de la idea de unilateralidad y no solo en el sentido de si el sistema fue impuesto o no sino principalmente cómo se entiende esta idea de que las AFP eventualmente ganan siempre pero las rentabilidades no necesariamente son siempre ya encuentro que unilateral acá hay un actor que gana esa idea y que de alguna manera a nivel cualitativo se relaciona a los temas de confianza pero en particular también hay un tema de la confianza que está asociado y emerge desde lo cualitativo desde las sobreexpectativas que las propias personas nos dicen sobre todo algunos de más edad otros más jóvenes con respecto a cómo se presentó un sistema que por decirlo de una manera nos iba a solucionar la vida lo digo muy en simple y aquí es el único cita que me quiero tomar un segundo para leerla porque creo que aparte de sabrosa le puede hacer sentido a varios que estamos acá y dice y tiene que ver con decir mira acá nos dijeron los expertos que esto iba a funcionar y yo confío por eso en el Estado entonces solo para decirlo porque el sentido común a veces nos da cable de tierra a todos los que estamos acá si te venden la pomada a decir que es un súper buen sistema y te lo dice más encima el Estado con toda una institución detrás hicimos un análisis esto es una señora X 3D digamos porque con toda una institución detrás hicimos un análisis porque estos gallos son cerebritos si tampoco recogen a cualquier persona a la calle para que la metan en el Estado son personas que son del mundo y que recorren a otros países si ellos te dicen oye sabes que esta cuestión va a funcionar a una persona que no cacha el sistema y te muestran así un libro con códigos raros con artículos con cuestiones que tú tampoco entiendes sueltas la pelota y le creas el Estado porque es el que tiene que hablar por ti ya acá vaya hacerlo el Estado es como el llamado desde el sentido cuando uno ve en este tipo de estrategias metodológicas de las personas que no necesariamente porque un experto se lo diga ahora ya ha cambiado esto confía por esto ya en algún minuto se creen los expertos pero en otro minuto también las desconfianzas desde los discursos tan expertos pueden no necesariamente generar lo mismo vámonos específicamente acá hay algunos números semejantes a los que ustedes ya han visto así que voy a ir más rápido pero en términos generales esto es nivel de confianza para las FP y aquí lo que pueden ver es que está en el primer rango los ocupados en el segundo rango los pensionados acá ahí y nuevamente entonces acá preguntamos una primera pregunta es evaluación de las FP en general como categoría institucional y en su propia FP juicio social juicio particular y lo mismo y que observamos fíjense que los puntos positivos son los bastante confianza y mucha confianza en escalas de 1 a 4 ya acá fíjense lo ocupado nuevamente más crítico ya y aquí en cambio los pensionados sobre todo cuando la confianza particular aumenta a 40% ya o sea hay una diferencia en lo que se llama la paradoja de Feno que es la diferencia entre ese juicio general y ese juicio particular es más baja en el caso de los ocupados sus juicios están más mezclados digamos por decir más correlacionados que en los pensionados ya pero nuevamente hay una distinción entre ese juicio general y un juicio particular preguntas específicas ya sobre desempeño son estas competencias técnicas y prácticamente acá están más chicas las letras pero ocupados y pensionados aquí bastante semejantes todo lo que temas de transparencia temas que decir de comisiones la SULE muy de acuerdo acá son escalas de líquid en que las personas tenían que declarar perdón no escalas de líquid me confundí evaluaciones en las comisiones que cobran los pensionados muy buen o buen desempeño un 12% de ocupados nos dice que es un buen desempeño en temas de comisiones ya en el caso del aumento de los fondos y ahorro de pensión por medio de inversiones rentables un 18% de los ocupados tiene una buena evaluación en el caso de los pensionados un 8 todos puntajes más bien bajos ya esto será otra discusión que se los deja a ustedes si la percepción de las personas digamos va en línea a lo que dicen los expertos es otra discusión ahí entender que las percepciones de las personas independientes del conocimiento también se hacen como vimos antes a partir de enmarcamientos distintos con el estado tampoco nos vamos también digamos preguntas en ocupados y en pensionados preguntamos en adecuar las leyes que norman el sistema en fijar condiciones para que las administradoras reciban utilidades normales y no excesivas la regulación y supervisión de administradora la ayuda que se da a través de subsidio a personas que no logran pensiones básicas en general evaluación en algunos casos mayores neutros pero fíjense con un neto negativo bastante alto que es que las respuestas negativas versus las positivas ya salvo aquí en la ayuda que se da a través de subsidio en el caso de los pensionados es relativamente más alto ya de 45 44% positivo preferencia administrador literalmente la pregunta acá era si usted pudiera elegir a usted le gustaría que los fondos que acumulan a través de sus cotizaciones sigan siendo administrados por su actual administradora o por otra institución su actual preguntaba en particular y un 66% nos dice que por otra institución aquí nos nombran cuando le preguntamos cuál nos nombran cosas diversas organismos estatales privados algo más estatales dentro de ese 76% por el administrador etcétera pero ciertamente cuando esto lo llevamos al cualitativo la gente les quiero demostrar con esta cosita marcaba Mati fluctuaciones en su opinión es clara no había tal claridad así o el Estado o el privado depende de la organización en los mismos grupos sociales C3D perdí que son medios bajos acá si ustedes leen con más detención estas citas tiene que ver bueno por ahí aparece el banco central algo así pero no por favor no se lo tomen al pie de la letra esto es una mención nomás pero acá más Estado incluso si llegan a mencionar organismos internacionales del Estado pero que funciona de manera autónoma y después el mismo grupo nos dice qué institución no algo privado pero nada público no pero ninguna otra fe pero ya con lo que quiero decir con esto más allá que oiga investigadora díganme una conclusión no hay uno cuando trabaja en opinión pública veo opiniones que son rígidas claras que aparecen de la forma que yo las pregunto en la misma línea acá en este tema más bien nosotros no atreviéramos a decir claramente hay un descontento y eso está claro pero quién tiene que hacerse cargo es más fluctuante por decir una manera adhesión a medidas una sola medida del grupo de mejores pensiones que en particular era el tema de lo hubo otras que preguntamos pero acá queremos relevar esto que tiene que ver si las personas que trabajan en forma independiente coticen también en forma obligatoria por un sueldo igual al salario mínimo y esto sí tiene una alta adhesión ya otros temas que y por último el título de este capítulo tenía que ver también con cómo esto se va mezclando con los temas de conocimiento u otros indicadores pero en particular esto es una pregunta que le hicimos algunas ecuaciones que es una pregunta que se ha hecho en el último tiempo sobre como indicador de alfabetización previsional o más que de alfabetización previsional de conocimiento del sistema y es simple respecto a las cotizaciones para la DG que hacen los trabajadores se acumulan en cuentas que son propiedad de algunos de los siguientes de gente o personas que le voy a leer de acuerdo a lo que usted sabe o iba a hablar de quién son propiedad de estas cuentas las cuentas y sólo un digamos un 46% de los pensionados ellos los saben estuvieron más directos y un 39% de los ocupados una de las cosas que nos llamó la atención es que incluso lo ocupado las personas de nivel de educación superior esta pregunta era relativamente baja ya ven que de las FP la segunda ven que las administradores y otra parte de las personas una parte del Estado etcétera ya o sea hay una poca instalación desde otros lados de esta idea de que efectivamente las cuentas y los ahorros preguntado de esta forma y por último terminamos entonces con nuestros juicios fuimos juicios generales juicios específicos nos entramos al tema de las confianzas con respecto al sistema terminamos con financiamiento y distribución de responsabilidad en el financiamiento de la BG Estado e Individuo acá vamos a ir viendo nuevamente también es un tema que nosotros esto lo investigamos harto no sólo a través de preguntas genéricas sino que en tanto en la dinámica grupal es cualitativa como en la encuesta hicimos análisis de casos yo no traje todo acá dará para otros papers pero análisis de casos y aquí es sumamente importante el enmarcamiento caer nuevamente en esta discusión que los chilenos creemos que tiene que ser el Estado o la persona depende de los enmarcamientos incluso las situaciones de vulnerabilidad etcétera y es lo que nosotros nos tocó ver investigándolo y que en otros estudios también de alguna forma se ha visto frente a esta primera pregunta dicho eso esta primera pregunta para personas como usted ¿de quién debiera ser responsabilidad financiar los requerimientos económicos de la etapa de retiro o jubilación? pensiones y ocupados está la misma pregunta nosotros les dimos cinco alternativas y después lo que estoy mostrando en las tablas son recodificaciones ¿ya? raya para la suma entre los ocupados que son el color celeste un 43% nos dicen parte iguales un 29% nos dice que el Estado exclusivamente en forma principal y un 26% usted y su familia en cambio los pensionados vemos una mayor digamos en esta pregunta una mayor adhesión a la idea del Estado ya están viviendo la situación requieren más ahora bien perdón esta pregunta obviamente hay más proestado uno podría encontrar en las mujeres el nivel en grupos socioeconómicos esperablemente más bajo y en particular también en las mujeres ahora bien cuando ya cambiamos la pregunta con otra escala escala de líquida etcétera y que le ponemos una serie de juicios y que les pedimos un grado de acuerdo fíjense en este primer caso les preguntamos ¿es responsabilidad de cada persona buscar los mecanismos para asegurar recursos en la etapa de EG para mantener un nivel de vida similar a la etapa anterior? un enmarcamiento distinto le hablo de una etapa de vida similar y no le menciona el Estado y aquí un 55% está de acuerdo con esa idea de los pensionados y un 48% en el caso de los ocupados después le ponemos una pregunta que podríamos decir más pasada digamos más extremo que no tiene mucho sentido que algunas personas en edad activa ahorre para la vejez porque el Estado siempre le ayudará más adelante con una presión suficiente y eso muy bajo ¿ya? ¿cómo? esto nos da para construir un índice después ahí estamos trabajando con Salvador para ir viendo cómo vamos lo que quiero hacer ver es que esta construcción de Estado o persona es un juicio que nuevamente es más complejo que hay que construir que hay que tomar bastantes distintas variables distintos enmarcamientos y en particular esto también se vio en cierta forma reflejado en el cualitativo ¿ya? esta fluctuación de atribución de responsabilidades dependiendo de casos nosotros le hacíamos casos igual en algunos experimentos insisto darán para otra conversa pero aquí yo quisiera relevar dos ideas que al menos en el cualitativo creo que pueden ayudarnos a entender más estos juicios con respecto al financiamiento lo primero esta idea de que el derecho a pensión se gana trabajando no necesariamente antes cotizando uno no podría decir que la gente no tiene una idea de que esta cuestión tiene que ver con los esfuerzos porque además es un discurso que espontáneamente salen los cualitativos sobre todo en nuestro grupo medio emergente ¿ya? pero la idea es esto del trabajo incluso te decían desde el cualitativo pero si yo pago impuestos puede ser por el IVA pero yo no es que no le he dado nada yo igual he hecho mi esfuerzo y la cotización no necesariamente queda como un sinónimo igual haber trabajado y ahí hay un tema que vemos que hay una brecha que la cotización muchas veces se entiende como algo no sé si es secundario o una voluntariedad pero no asociado como al deber de por eso decimos el derecho a pensión desde la perspectiva de las personas de muchas personas se gana sobre todo trabajando por eso yo también demando ciertos después beneficios del Estado etcétera pero además creemos que esto también es un elemento que es importante entender que claramente en términos generales uno observa lo vamos a llamar fluctuaciones de posiciones entre el derecho social si es todo un derecho y por eso hablamos de derecho o finalmente es un beneficio que uno gana desde la perspectiva de la capitalización individual eso no está en esos dos polos fluctúan los juicios de las personas y el Estado no como nosotros que cuando vemos aquí algunos indicios de formas de más de un Estado cuando los situamos a ver perdón ya y como le ayudamos a los grupos más vulnerables como le ayudamos a las situaciones a las personas que no han podido pensionarse etcétera por la situación en que están ahí se vuelve el discurso individual no la pensión es mía ya sobre todo desde el cualitativo y aquí en parte nosotros también tomamos lo que han planteado otros autores en particular lo vemos porque efectivamente el Estado no necesariamente se ve como un nosotros el Estado se ve como un tercerizado la FP se ve como un tercerizado cuando uno le pregunta ya pero como el Estado va a financiar eso lo más rico lo que fuese ya pero no es un Estado como ocurre en otras sociedades en otros países donde se hace más claramente el trade-off de que yo la media que aporta el Estado si el Estado se pone más también yo me tengo que poner más acá esa relación no queda explícita conclusiones las voy a relevar muy brevemente para dar espacio a los comentaristas pero en general nos enfocamos ustedes después van a tener el texto para verlo están más o en torno a eso a tres ideas bases bueno el temor que hemos hablado de los ocupados como foco de política pública dos la construcción social de las percepciones y el rol del Estado aquí insisto después lo voy a dejar algunos temas puestos muy brevemente para la discusión pero bueno hemos hablado harto esta idea del temor como un foco que decíamos que creemos que fue una distinción fundamental y que se confirmó y que nos habla que son juicios distintos que son más críticos en todos los indicadores esa base creemos que hay bases de ese pesimismo desde una perspectiva perceptual que tiene que ver con la idea de la pensión razonable que hablamos de la tasa de reemplazo pero también con estas ideas que hablamos muy al principio de cómo la VG desde ahí también está enraizado ese pesimismo porque yo tengo una perspectiva para una VG que va mucho más allá de aspiración motivacional afectiva y eso también nos ayuda a entender ese desacople que se da con respecto a ciertas expectativas como estoy viendo lo económico ¿cómo se encausa ese temor? es una pregunta que dejamos de cara a la discusión también ¿cómo lo encauzamos? ¿este temor se tiene que hacer cargo solo el Estado las propias personas? ¿cómo se vehiculiza ese temor? y hay alguna acá claro algunos elementos de las personas decimos no basta con trabajar sino planificar o sea la cotización o lo que fuese ¿qué pasa con el Estado con los independientes con la participación? ¿cómo enfrenta estas expectativas sobre todo de este grupo de estos grupos medio-medios bajos que han emergido que vienen de la pobreza pero ahora están en grupos medios que tienen expectativas más altas etcétera y con fundamentos en general construcción social de las percepciones creemos que esta distinción maya que sea un juicio entretenido desde una perspectiva académica contra el juicio social y particular es relevante una perspectiva de cómo nos hacemos cargo incluso desde las estrategias tal vez no me gusta usar la palabra de comunicaciones pero las estrategias de cómo informamos comunicamos no solo la alfabetización de cómo calcular la pensión sino las expectativas en torno al sistema en general y qué implicancias tiene eso para la política pública y finalmente el rol del Estado y del individuo lo que hemos hablado cómo dialogamos y nos hacemos cargo de esta dualidad entre derecho social de ver individual y este débil asentamiento de la capitalización individual eso los dejo al resto muchas gracias muchas gracias Muchas gracias. También queremos saludar al director alterno de CLAPES UC, Rodrigo Cerda, que nos acompaña. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Quisiera partir agradeciendo la invitación a comentar este estudio y felicitar especialmente los autores porque realmente se agradece cuando uno está siempre leyendo estudios, o por lo menos en mi jornada laboral me paso leyendo estudios, cuando uno se encuentra un buen estudio, que está bien escrito, que está bien diseñado, uno lo agradece. Y felicidades de entrada. Hola, yo soy doctor en Sociología, mi expertise no es las pensiones, por lo que aquí no vengo a todo el tema técnico y lo que requiere, no lo tengo, por lo que mi interés es reflexionar sobre las percepciones ciudadanas, ¿cómo podemos entenderlas? ¿Qué significan? Y creo que efectivamente una de las potencias del estudio es la combinación de estrategias metodológicas. En temas de percepciones ciudadanas se hace cada día más urgente combinar distintos tipos de preguntas en la encuesta, usar métodos cualitativos, usar distintos tipos de registros estadísticos, y creo que este estudio lo hace muy bien en sentido. Yo invito a leerlo, porque a veces los datos hay que leerlo, pensarlo, reflexionarlo. Dado que Magdalena ya presentó los resultados, quiero directamente reflexionar sobre tres aspectos. Primero, quisiera brevemente aquilatar el adjetivo dramático con el cual se concluye una de las afirmaciones de la expectaridad de los trabajadores, de este temor, que es lo dramático del actual sistema de pensiones en Chile. Segundo, quisiera en forma más extensa recalcar la importancia de entender el contexto sociocultural dentro del cual se evalúan las pensiones. Especialmente quiero enfatizar estos deseos de tranquilidad, autonomía y reconocimiento. El estudio registra y además agregar un sentido de necesidad y de dignidad. Por último, me gustaría referirme, en un tercer lugar, a la fluctuación entre el rol otorgado al individuo y el Estado. Y creo que en este punto quiero hacer un énfasis en un problema de desigualdad política que veo respecto a las preferencias de un tercio de la población frente a las opiniones mayoritarias de la elite económica. Para sustentar parte de mis afirmaciones, pensé en traer datos, un PowerPoint, pero dije, mejor no, quiero irme derechamente a la idea fuerza. Voy a sustentar con algunos datos del informe desiguales del PNUDED, en el cual trabajé como investigador. Entonces, partiendo. Uno, ¿qué hace que algunos de los resultados mostrados por este estudio sean considerados dramáticos y, se dice, un problema central para la sociedad chilena? Dentro de las múltiples respuestas que uno pudiese dar, quisiera poner énfasis en lo que significa esta evaluación en la trayectoria de cómo las personas evalúan sus hogares en los últimos 50 años. Diversos estudios han mostrado que para la mayoría de los habitantes del país se observan una trayectoria ascendente o progresiva en los últimos 50 años. ¿Qué quiero decir? En diversas entrevistas que he realizado, en la encuesta, en grupos de discusión, el pasado siempre se asocia a la miseria, a la carencia, a la pobreza. En general, la memoria de Chile se funda, o sea, en la memoria de los años 60, en la ruralidad, o en la memoria de la crisis del 81 y el país de los 80. Y es una memoria de la pobreza. En ese sentido, quizás discrepa un poco con lo que dijo Magdalena sobre que todo el tiempo pasado fue mejor. Diría al contrario. En Chile, lo que se observa en la entrevista y en la encuesta es que el pasado fue horrible. Y fue un pasado carente. pasado en la miseria. Y en general, en Chile, la gente evalúa su trayectoria en temas ascendentes. Dicho eso, el estudio que me toco comentar muestra que esta percepción de avance cambia cuando los pensionados evalúan su presente o la población ocupada imagina su futuro. Como lo ha mostrado Magdalena, el 55% de los pensionados estima que su situación ha empeorado. Cifras similars se observan en el caso de aquellos ocupados que proyectan su situación a futuro. En un país que se ha acostumbrado a pensar desde el progreso, desde el salir hacia adelante, desde el desarrollo, desde el salir de la marginalidad y la pobreza, las pensiones actualmente evocan la etapa vital donde esta trayectoria se quiebra o se va a quebrar. En este sentido, la palabra excepción que se utiliza en el título hay que leerla en un contexto de evaluación general del país y de la trayectoria del hogar en este desarrollo. La tercera se lee hoy como el lugar donde el avance se detiene. Y es más, para muchos es la etapa donde se retrocede, donde ese esfuerzo realizado para alcanzar la posición alcanzada durante todo este año se ve amenazada y por ende se le teme. Es el miedo a volver atrás, es el miedo a volver a la pobreza, a la vejez sin dinero. Y aquí déjenme comentar una de mis discrepancias con el estudio. Cuando se dice que el temor de quienes hoy trabajan respecto a su pensión olvida los elementos de buena fortuna que ha tenido su generación, me parece poco aceptado. Al contrario, no es el olvido, sino más bien la memoria, de haber dejado atrás grandes carencias, lo que hace más temible el miedo a la vejez. Propondré en este sentido que las pensiones se temen porque es notorio un volver atrás. Y esto es dramático cuando nos acostumbramos a entendernos desde el avance y el progreso. Es decir, efectivamente es un problema central en el momento actual del país. Con esto quiero pasar a mi segundo punto para relevar lo fundamental que es mirar las aspiraciones y los marcos normativos desde donde se evalúan las aspensiones y las texturas de las personas. El estudio indica que son tres aspiraciones centrales las que se encuentran sobre la imagen de tercera edad. Tranquilidad, autonomía y reconocimiento al esfuerzo realizado por tanto año. Acaba de preguntarse a qué se oponen estas tres aspiraciones. Me permito aventurar sin mucha ciencia que el reverso de estas tres aspiraciones y que constituyen parte de los miedos centrales de la sociedad son la inseguridad, la dependencia y la falta de reconocimiento. Déjenme detenerme los tres minutos. La inseguridad es un elemento central de la sociedad contemporánea. Sentirse inseguro es creer que la capacidad o recursos que uno tiene no será la necesaria o suficiente para enfrentar los riesgos o problemas que se nos aparecen. Las pensiones son parte de esas inseguridades, especialmente cuando se piensa en los riesgos de la vejez. Más específicamente, una de las inseguridades más fuertes de la sociedad chilena es el costo de la salud y los medicamentos, así como la capacidad del sistema de salud para ofrecer una atención oportuna a sus pacientes. Cuesta mucho pensar que lo que está en juego en la inseguridad del futuro es solo el monto de las pensiones. No se puede dar esta discusión sin atender a las disparidades que se dan en el sistema de salud chileno, así como los costos de tratamiento que enfrentan a las personas más vulnerables en términos de salud. Luego, el temor a la dependencia o a la falta de autonomía es también crucial y creo que explica un hecho clave del resultado del estudio. Y aquí tengo que hacer un pequeño rodeo. Se ha hecho ver en varias ocasiones que la población pensionada no es la más pobre porque finalmente las personas cuentan con otros recursos disponibles. Ahora bien, si uno observa la encuesta, y Magdalena lo recalcó, ¿cuáles son los resultados que las personas realmente declaran? Un 40% menciona la ayuda familiar. En cambio, solo un 13% de los aún no pensionados menciona la ayuda familiar. Creo que esta diferencia entre el 40% y el 13%, es decir, el 40% los que están pensionados y el 13% los que piensan que solamente van a ocupar la ayuda familiar, se explica menos por un cambio demográfico, las personas tienen menos hijos donde sostenerse, sino por el miedo de los actuales ocupados a dejar de ser autónomos y volver a ser dependientes de otros. Dependientes como cuando éramos niños. Qué dramático, nuevamente, que en una sociedad donde se valora tanto la autonomía personal, uno personalmente tema que su futuro es estar carga y dependiente de otros. Es decir, creo que se subvalora la ayuda familiar porque precisamente lo que se desea no es ser dependiente de otros, sino más bien seguir siendo autónomo. Y por eso me parece crucial el dato, que el 80% de los que están ocupados piensa que tienen que seguir trabajando, porque el valor de la autonomía se constituye como esencial, el miedo a ser dependiente, ser una carga, ser un cacho en la familia, es muy alto. En ese sentido, si el 80% quiere estar trabajando, hay que pensar a dar una diosa a la idea de tercera edad como un lugar de descanso y reposo merecido. La gente piensa y al diosa la edad del júbilo. Me parece importante ese punto porque, recalco, si la gente valora su autonomía, valora su independencia, su deseo de hacer las cosas por sus propios medios, una pensión que no alcanza es básicamente restringirse a los medios familiares. Y por eso creo que la idea de seguir trabajando está muy acorde con ese sentido de autonomía, que la tercera edad no se pierda, o por lo menos los ocupados piensan que no se debiese perder. Luego, un tercer punto es sentirse reconocido, o una tercera aspiración es sentirse reconocido por el esfuerzo realizado, en el sentido de que la jubilación es el momento en que el esfuerzo finalmente es reconocido y uno descansa, es donde el esfuerzo se reconoce. Y aquí quisiera ver, nos hace notar que está una de las mayores aspiraciones de la sociedad chilena, incluso una de sus mayores promesas, aquellos que se esfuerzan más, obtendrán más. En la encuesta PNUD del año 2016, un 84% de la población de Estado de acuerdo con la frase, las personas que trabajan duro merecen ganar más. No obstante, solo un 20% creía que en Chile las personas eran recompensadas efectivamente por su esfuerzo. El 84% decía sí, es el esfuerzo. Y después le preguntábamos, bueno, ¿y ese esfuerzo es recompensado? Un 20% decía sí, 80% decía no. Y la misma línea, en los sectores populares, clases bajas y clases medias bajas, un 70% creía que su salario o pensión era menos de lo que merecía. Luego se le preguntaba a ese 70% la razón por qué creían que debían merecer más. Nuevamente, la principal razón que se da para mejorar un mejor salario o pensión es el esfuerzo realizado. Gran parte de las narrativas individuales, como las personas describen sus vidas, se desarrollan a partir del gran esfuerzo que han hecho en sus vidas. Si la tercera edad se piensa como un lugar donde ese esfuerzo será reconocido, podemos aventurar que la frustración con los montes de los próximos años puede ser aún mayor. Si el esfuerzo es un valor, si todos sentimos que nos hemos sacado la mugre, nos hemos quemado las pestañas trabajando y llegamos al momento ideal en donde ese esfuerzo es premiado y vemos que el monto es bajo, hay un tema claramente de frustración. Y hay que pensar las percepciones de lo ocupado desde ese punto de vista y no solo desde una falta de conocimiento o poca previsión. Tranquilidad, autonomía y reconocimiento son estas tres aspiraciones registradas en el estudio. Me atrevería a destacar dos más que de hecho se revelan en el curso del estudio que he comentado. Primero, las personas evalúan su salario y pensiones de acuerdo a las necesidades que tienen o que construyen. Cuando Magdalena habló de los montos ideales, montos razonables de las pensiones, las cifras son muy cercanas a los ideales y salarios mínimos que las personas tienen. Nosotros le preguntamos en la encuesta PNUD cuál sería el salario mínimo ideal y la mediana en todos los casos, en todos los grupos sociales, es de 450.000 pesos. Muchas veces también es que ese es el salario ético que Monseñor Goethe proponía hace un tiempo. Pero eran todos los grupos sociales el mismo punto. Y en general en los grupos de discusión nosotros también observábamos lo mismo. No es que la gente espera ser rica, ni mucho menos, más bien se queja porque su salario o pensiones están en buena parte cercana al mínimo y lejana este ideal de 450.000 pesos. En este punto, en términos de criterios de necesidades, no hay que desestimar el dato que 50% de los salarios en Chile son menores de 334.000 pesos y que el 50% de los pensionados en Chile persiguen una versión bajo el mínimo entre 2000 y 2009. Ambos datos los registra el libro desigual en el capítulo 7 y 9 respectivamente. Y esto me lleva a mi último punto de este segundo comentario, que es el rol y aspiración que juega la dignidad a la hora de evaluar las pensiones. Y esto también está dentro del estudio, un poco en la parte, en una pertenencia de la parte. Una vida digna es un ideal que se compone no solo del dinero que se recibe, sino de cómo soy tratado y reconocido por los demás. Creo que uno de los dramas del mundo de ser adat es que ellos se sienten maltratados o mirados en menos. Cuando algunas personas en la sociedad chilena miran con tanta admiración a los milenios que a la innovación, el reconocimiento a la experiencia acumulada tiende a mitigarse. Se requiere un nuevo trato con la tercera edad, y esto no solo se refiere a los montos nuevamente, sino a toda una política de cuidado y reconocimiento social que proteja a una población que cada día, producto de la prolongación de la esperanza de la vida, crece. Hasta ahora este cuidado se lo hemos dejado a la caridad y a las fundaciones, y habrá que evaluar si ellos son solo capaces de enfrentar lo que se viene sin una visión de Estado. Por último, y con este tercer punto dar la palabra a los comentaristas más técnicos sobre la materia, me parece muy pertinente cuando el estudio muestra la fluctuación entre los deseos de capitalización individual y una demanda hacia el Estado para que autorgue su seguridad. Esta idea bastante sugerente, la cita que le llama Magdalena, del Estado debe velar, un ente velador. Creo que esta demanda de seguridad, y así lo leo en sus materiales cuantitativos, es una demanda también de protección frente a lo que se lee como abuso de las AFPs. Porque efectivamente en Chile no hay un individualismo ni un estatismo desatado. Más bien hay demandas particulares que refieren a marcos normativos distintos y a experiencias de vida diferentes. Me explico. La capitalización individual es eco dentro de una sociedad que valora el esfuerzo personal. Eso es indudable. Pero a la vez hay una buena parte de la sociedad que mira con recelo a que el esfuerzo personal no sea premiado por cómo se ordena institucional y sistémicamente el sistema de ahorro. Y aquí creo que el estudio es concluyente. El sistema de las AFP está especialmente evaluado. Es verdad que las pensiones de los otros son peores evaluadas, porque hay problemas de información. Pero me cuesta creer, dado todos los materiales cuantitativos y encuestas que uno sepa continuamente, que ese es el nudo del problema de la percepción sobre las pensiones. Más bien diría que las personas sean responsables de la AFP, que su esfuerzo no se vea redistribuido y que las ganancias de ellas son por el contrario desmesuradas. Como el mismo estudio lo muestra, las conversaciones grupales se persiguen que la AFP nunca pierden todo el riesgo de la alza y caída del mercado los sumen sus afiliados. Uno podría nuevamente contraargumentar que es un problema de información y educación financiera, que incluso técnicamente el sistema es el más eficiente y evaluado por una sociedad de mercado. Sin embargo, un tercio de la población encuestada no opina en absoluto así. Un 34% tiene cero confianza en su propia AFP. 34%. Y visto desde el otro lado, solo un tercio de la población evalúa bien la transparencia de esta, incluso solo un 18% evalúa bien la rentabilidad de esta. Nadie puede entonces sorprenderse cuando existe movimiento social al respecto o proposición de un sistema de reparto que de paso no son aspectos discutidos ambos en esta investigación. Por cierto, no podemos exigir a las personas, que eso muy bien lo decía Magdalena, que nos digan y diseñen cuál sería el mejor mecanismo de ahorro de reparto. Pero, si es necesario dar legitimidad en un sistema democrático a aquellos que no desean que su ahorro sea manejado por proveedores privados como la AFP. La encuesta nuevamente es clara, 66% de los ocupados no quiere que sus fondos lo administren AFP y un 33% quiere derechamente que sea un organismo estatal el que lo haga. De paso está a decir que algunas de estas percepciones ya aparecieron en la encuesta de la Comisión Bravo. Muchos de ustedes podrán creer que este mecanismo de solución es altamente ineficiente, incluso las personas advientes que se requerirían múltiples controles de fiscalización y transparencia, pero es una demanda legítima de una buena parte de la población. El problema, claro, es que esta es la población más pobre y vulnerable. De hecho, este porcentaje sube el 50% en la población de coneguración básica. Y muchas veces ellos no tienen ni la capacidad técnica ni el poder político para ser escuchada y representada. Cuando el libro desiguales referíamos a la desigualdad política, era para ilustrar casos en que ciertos sectores de la sociedad tenían gran capacidad de influencia y decisión para hacer que su idea se imponga. En este caso, creo que es evidente que hay una desigualdad política cuando las orientaciones de un tercio de la población son descartadas con todo tipo de argumentos desde buena parte de nuestra pequeña pero poderosa elite económica. Me parece claro, y con esto termino, que en la sociedad chilena hay marco normativo donde lo que oprima es el esfuerzo de la individualidad. La gente no atiende a un principio de solidaridad al discutir sus pensiones. Atiende a un principio en el cual el esfuerzo realizado sea premiado. Incluso siendo realistas, si la mayoría estima que sus pensiones eran bajas, pedirle solidaridad suena un poco a abuso. El punto es cuando esa retribución al esfuerzo realizado no se cumple y aparecen nuestras ideas vigentes de dignidad y derechos. Donde una parte de la población le pide al Estado que asegure los mínimos sociales a los más pobres, mientras otros demandan que el Estado supervise, dele más a los proveedores privados en sus operaciones. Y eso es lo que se ha hecho en Chile y lo que se está haciendo. Me parece que la discusión de política pública va encaminada bien en el sentido. Pero también hay un interés de la población que pide algo claramente distinto. Yo no soy técnico en esta materia y creo que es muy difícil considerar un sistema de pensión justa y eficiente cuando las percepciones y demandas normativas desafían los arreglos institucionarios establecidos y así como se ha hecho hincapié en desiguales y se incrustan dentro de una estructura productiva donde una buena parte de los trabajadores presenta alta rotación y bajo salario. Se requiere una discusión de políticas de Estado que rehúya del diagnóstico fácil y simplista. Y en ese sentido, los felicito nuevamente a los autores por mostrarnos la complejidad y lo dramático del momento actual. Gracias. Agradecemos las palabras de Raimundo Frey. Continuamos con este seminario con la presentación de Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social y miembro del equipo programático de la candidatura de Sebastián Piñera. Muy buenos días. Muchas gracias a Clape por la invitación a comentar el trabajo. Lo que me pidieron es que hiciera comentarios sobre las posibles implicancias de los hallazgos de esta encuesta para el diseño de política pública de pensiones y es lo que pienso hacer en unos pocos minutos. Son cuatro implicancias las que quiero comentar con ustedes hoy día en la mañana. La primera, una que puede parecer obvia, es la necesidad de una reforma. Estos resultados ratifican lo que muchos sentimos como extraordinariamente necesario desde hace ya mucho tiempo que hacerle ajustes, cambios a nuestro actual sistema de pensiones. ¿Y por qué lo que nos está diciendo los resultados son que la gente espera muy bajas pensiones, que hay temor por la vejez, que hay desconfianza en la gestión del sistema y que hay una demanda por mayor intervención del Estado? En este contexto pienso que la ausencia de una reforma sería desestabilizadora. Si no nos hacemos cargo como nos han recordado hoy día en la mañana de las percepciones, aunque pensemos que están objetivamente equivocadas, que esas percepciones no se ajustan a la realidad. Digo, si no nos hacemos cargo de estas percepciones y de estas críticas, la estructura del sistema va a estar continuamente presionada por la opinión pública y como dije al comienzo, en esas condiciones el sistema será inevitablemente inestable. Ahora, esta conclusión no es trivial. Hasta hace no mucho tiempo atrás muchísima gente creía, sobre todo después de ya haber hecho una reforma en el año 2008, de que no se necesitaban nuevos cambios y que teníamos que darle tiempo al sistema. A todo esto me inscribo en esa posición. Dije que hace algún tiempo que creo que una reforma es necesaria, claramente saliendo de la reforma en 2006 no pensaba que íbamos a estar discutiendo cuatro o cinco años después otra reforma importante como la que estamos discutiendo ahora. Pero creo que la evidencia es concluyente. La segunda elección sin embargo acompaña a la primera y es que no cualquier reforma es una buena reforma. Hacer reforma no significa hacer cualquier reforma. Y en particular pienso que esto de hacerse cargo de las demandas y críticas que es una expresión muy usada en el Chile de hoy hagámonos cargo del problema. No puede significar que se sacrifique la calidad de las políticas públicas para acomodarla a las percepciones. significa en cambio que tenemos que escoger los instrumentos más eficientes que nos permitan acercarnos a los objetivos que nos plantea la gente y que tenemos y voy a abondar en esto en un minuto más que acompañar este esfuerzo con o este proceso de cambio con un esfuerzo grande de educación e información. Una política pública en mi opinión de buena calidad es una política que comienza por hacer un buen diagnóstico respecto a cuáles son los grupos que deben ser objeto de atención prioritaria o cuáles son los problemas que deben ser resueltos. Y al respecto me parece particularmente pertinente la pregunta de cuál es o dónde debería estar hoy en Chile el foco de la política pública de pensiones a la luz de estos hallazgos. Nuestra opinión al respecto es la siguiente. En primer lugar creemos que una reforma de pensiones tiene y digo creemos porque fui invitado en calidad de miembro del equipo económico de Piñera o miembro del equipo que está construyendo la propuesta de programa del candidato. En primer lugar digo que creemos que un foco tiene que estar en mejorar las pensiones en el largo plazo. Esta conclusión está avalada en parte por los resultados del estudio. Los autores nos mostraron con repetidos indicadores que la percepción de las pensiones que tienen los futuros pensionados es más baja es peor que la percepción de las pensiones que tienen los actuales pensionados. Y esto no es casualidad. Además de muchas explicaciones una que rescato es que si no hacemos cambio objetivamente la situación de los futuros pensionados va a ser peor que la situación de los actuales pensionados. Los futuros pensionados en Chile van a vivir más tiempo que los actuales pensionados. Los futuros pensionados en Chile están acumulando sus fondos están rentando perdón sus fondos a una tasa más baja que los actuales pensionados. Los futuros pensionados no tienen densidades de cotizaciones sustancialmente diferente a la de los antiguos pensionados etcétera etcétera. Si no se hacen cambios ahora entonces la situación de los futuros pensionados va a ser peor que la de los actuales pensionados y ese en mi opinión es un motivo una razón para poner en ese grupo futuros pensionados un foco especial en un esfuerzo de reforma. Lo segundo la segunda condición de esta reforma exitosa pienso que es la necesidad de integrar una reforma de pensiones a una política de envejecimiento. Lo que los adultos mayores quieren y nuevamente la encuesta nos recuerda a esta conclusión es tranquilidad en el futuro vivir tranquilo y la tranquilidad en la vejez se logra con una suma de condiciones de las cuales el tener una pensión de monto razonable y seguro es solo una de ellas y no la más importante. Otra condición crítica para tener esta tranquilidad en la vejez es estar protegido de grandes shocks o catástrofes de las cuales uno que la encuesta nuevamente nos recuerda parece particularmente importante que es la dependencia en una encuesta que preparó la caja de compensación los andes con el centro adulto mayor de la universidad católica hace algún tiempo atrás aparece como la primera preocupación del adulto mayor el perder la autovalencia el tener que depender de un tercero para poder desarrollar la actividad de la vida diaria y esto incluso se diferencia de la preocupación económica todo esto es reinteresante en esa encuesta la preocupación económica aparece en el sexto lugar de las preocupaciones de los adultos mayores la primera era si mal no recuerdo la que les decía perder la autovalencia en segundo lugar algún consuelo que tengamos los hijos y nietos era perder un familiar cercano después estaba el tema de la salud después había algo más y en sexto lugar o quinto lugar aparece el tema de la preocupación económica si no concebimos las pensiones la reforma de pensiones como parte de una política integral de envejecimiento que ponga atención además de la cuestión económica me voy a repetir aquí al tema de la dependencia y el tema de la integración social del adulto mayor perdón esa era la tercera quedarse solo y a todo esto quedarse solo venía antes que perder un familiar cercano o sea preocupa más al adulto mayor quedarse solo que perder a un familiar cercano entonces repito la cosa económica la dependencia la integración social del adulto mayor aparecen como desafío que tienen que enfrentarse de una manera conjunta e integrada desde esta perspectiva la sugerencia que hace el estudio bien de pasada sobre el seguro de dependencia parece ser una cosa particularmente valiosa y sobre la cual quería llamar la atención llegó el minuto sin duda alguna que empecemos a pensar seriamente en cómo construir un seguro de dependencia para adulto mayor en Chile este es un tema extraordinariamente complejo por los costos que tiene asociados es un tema complejo en lo financiero es un tema complejo en lo operativo formar una red de apoyo que permita atender las necesidades de acompañamiento de un adulto mayor no autovalente es extraordinariamente complejo y como decía muy caro en Europa en general en los países desarrollados de la OSD existen experiencias de seguro de dependencia y la experiencia nos da cuenta de lo que se puede lograr pero también de las enormes dificultades y costos de lograrlo solo como referencia Alemania que es uno de los países que tiene más desarrollada una solución de este tipo tiene un seguro de dependencia financiado con cotización previsional cuyo costo hoy día es 2,1% del salario que es de carácter universal pero que permite con ese costo financiar la mitad de los gastos asociados la otra mitad es copago por lo tanto uno podría suponer que el costo del seguro de dependencia en Alemania debe estar el costo total alrededor del 4 o 5% de la masa salarial estamos todos de acuerdo acá que necesitamos otros 4 o 5 puntos adicionales de cotización para mejorar las pensiones estamos hablando de que sobre eso habría que empezar a imaginar una cotización para un seguro de dependencia que podría implicar un aumento total de 8, 9, 10 puntos porcentual en algún minuto del tiempo de cotización doy esta cifra solo para reafirmar darle vida a la complejidad que tiene resolver este problema en el gobierno anterior del presidente Piñera hacia el final del mandato encargamos un estudio para la construcción de un seguro de dependencia bajo la dirección del entonces ministro don Juan Carlos Joet el estudio fue un estudio muy completo que hizo CEDES con la escuela de medicina en la universidad católica quedó ahí pero los resultados eran alarmantes muy estimulantes porque dan cuenta de todo lo que se puede hacer pero alarmantes los costos que se estimaron en ese minuto para un seguro de dependencia con la cobertura que queríamos dar eran sobre el 5% del salario bueno me extendí en esto pero creo que quería enfatizar el punto para mí por lo menos una de las conclusiones de estos hallazgos es la necesidad de integrar la política de pensiones a una política de envejecimiento perdón quiero dar un dato más necesitamos hacerlo además porque la magnitud del problema económico asociado a la dependencia no se resuelve con un reajuste de pensiones si yo aumento la tasa de cotización en 3 o 4 puntos porcentuales y aumento las pensiones en 30% estoy haciendo pasar el promedio de las pensiones de verdad como digo yo que son las pensiones de la gente que cotiza con cierta regularidad de 350 mil pesos a 420 430 mil pesos el costo de atender mensualmente a un adulto mayor en estado de dependencia severa lo estimamos en alrededor de 1,4 millones de pesos mensuales por lo tanto ese tema no se resuelve mejorando las pensiones ese tema requiere un instrumento distinto con su propia estructura de financiamiento en Alemania le llaman a esto es un pilar de la seguridad social el seguro de dependencia tal como otro pilar son las pensiones tal como otro pilar son los programas de salud ahí tenemos una tarea enorme que hacer y no los voy a latear con los datos además de cómo estamos envejeciendo cómo a la velocidad que está creciendo el número de adultos mayores en Chile porque esas cifras solo van a darle todavía más fuerza a la idea que estoy tratando de transmitir les decía entonces que el foco de una reforma de pensiones en mi opinión tenía que ser primero las pensiones en el largo plazo segundo la integración de las pensiones a una política de envejecimiento y en tercer lugar en los pensionados más pobres que me parece sorprendente que nos olvidemos de este punto los recursos públicos los recursos públicos que se destinen al financiamiento del programa de pensiones necesitan estar focalizados todavía preferentemente en los trabajadores o en los pensionados más pobres cuya situación de vulnerabilidad es objetivamente mayor que la de otros niveles de pensionado y que están recibiendo todavía pensiones de monto absoluto extraordinariamente bajo la reforma una tercera lección entonces recapitulando la primera lección que saco de los hallazgos es la necesidad de hacer una reforma la segunda lección es en quién deberíamos focalizar la reforma que se haga en beneficiar a quienes la tercera lección tiene que ver con el esfuerzo especial que hay que hacer en información y educación previsional los resultados de aquí que nos mostraron hoy en la mañana dan para muchísimo pero dos de las cuestiones que a mí me parecieron más llamativas los resultados son primero este hecho que las expectativas de pensiones están totalmente desacopladas de la realidad los trabajadores eran pensiones mayores de 300 mil pesos sin embargo esto implicaría si fuera 300 mil no mayor si solo fuera 300 mil una tasa de reemplazo mayor que el 50% para la mediana de los salarios y el dato duro es que el 40% de los hombres y el 60% de las mujeres está cotizando por menos de 15 años en Chile llega a la edad de pensión con menos de 15 años de cotización no hay ninguna correspondencia entre el número de años de cotización y esta ambición de pensión que tienen las personas y la segunda cosa que me llama la atención que acompaña a la primera es que las personas que están demandando estas pensiones desacopladas con la realidad no parecen estar dispuestas a hacer los esfuerzos que se requieren en términos de mayor cotización para poder financiar las pensiones que demandan bueno esto exige en mi opinión solo se resuelve se resuelve con educación e información hay que trabajar la expectativa aquí le doy todo el mérito a Salvador que quizás ni se acuerda pero hace años atrás cuando empezamos a hablar de el problema que se venía y lo desacoplada que estaban las expectativas de pensión respecto a la realidad de las pensiones y la respuesta que empezamos a trabajar era bueno mejoremos las pensiones para acomodarla a la expectativa Salvador en una conversación me dijo oye no estáis mirando mal esto hay que acomodar la expectativa a las pensiones hay que moverse en las dos direcciones el esfuerzo que habría que hacer para acomodar la pensión a la expectativa dejando la expectativa inmutable es absolutamente infinanciable y creo que tenía toda la razón tenemos que hacer un esfuerzo de educación e información previsional no solo para que las personas entiendan en el sistema y sepan cómo tomar buenas decisiones pero también para que se entienda cuál es la pensión a la cual podemos aspirar y al respecto aquí un caballito de batalla yo echo de menos en la discusión de reforma en Chile desde hace mucho tiempo por lo menos desde la comisión Marcel la ausencia la falta de una discusión explícita respecto a cuáles son los objetivos de pensión que queremos lograr me parece no sé cuál es el adjetivo adecuado me parece una omisión importante que estemos discutiendo hoy día mismo en Chile ajusten los parámetros cambios la tasa de cotización incentivos para postergar la edad de pensión algunos siguen hablando bueno y por qué no aprovechamos a aumentar la edad de pensión cambios los parámetros clave del sistema sin hacer explícito a dónde queremos llegar cómo sabemos si el 3, 4 o 5% aumento de la tasa de cotización es suficiente suficiente para qué cómo sabemos si tenemos que aumentar la edad de pensión 1, 2, 3, 4, 5 años a qué queremos llegar a muchos de ustedes esto les debe parecer rarísimo hasta trivial pero los que no están directamente vinculados a pensiones créanme no hay no tenemos una discusión en Chile sobre cuál es el objetivo de pensión y a los que trabajamos en pensiones que estamos en esta sala no hacen una encuesta hoy día de cuál es el objetivo de pensión y van a tener tantas respuestas como personas estamos en esta sala con una dificultad adicional que nuestra respuesta es condicional tendríamos que decir no, mire si usted cotiza un año tanta pensión si cotiza dos tanta pensión si cotiza diez años tanta pensión si cotiza bueno esa discusión no ha existido en los sistemas de reparto como bien sabemos la relación entre años de cotización y pensión está escrita en la ley eso no garantiza que esa ley se vaya a cumplir y esa ley se puede cambiar durante la vida de un trabajador muchísimas veces pero en cualquier minuto es parte como de la cultura laboral el trabajador puede saber la pensión a la cual va a aspirar sencillamente mirando el número de años de cotizaciones en un sistema de cotización definida como el que tenemos esto se reemplaza por una promesa muy vaga que mientras más cotice más tendrá cuánto tendrá no tengo idea pero mientras más cotice más tendrá promesa que además está alimentada por la publicidad de las propias entidades administradoras que dicen este sistema hace rendir tu dinero pon te lo hacemos rendir vamos a tener una pensión más alta no es para nada raro entonces cuando uno reflexiona exposo que las expectativas se desborden y que las expectativas se hayan desbordado en este contexto insisto por última vez creo que la discusión sobre objetivos de pensión podría ayudar mucho a contener expectativas por lo menos esta discusión entre los políticos lo obligaría a ellos a quienes hacen las leyes a reflexionar sobre cuáles son las relaciones que hay entre lo que se cotiza y lo que se saca y tratar de hacerla explícita yo creo entender que en un sistema como el que tenemos no se pueden garantizar pensiones y por supuesto fijar objetivos de pensión tiene ese riesgo el que estemos dando una señal o que esta es la pensión que usted va a obtener cualquiera sean los resultados de rentabilidad creo creo que a pesar de eso ganaríamos mucho más con esa discusión respecto a los riesgos que puede haber termino con una reflexión sobre el tema del desafío de la confianza los resultados de la encuesta respecto a la confianza en el sistema me parecen dramáticos y ratifican hallazgos anteriores es algo que no se puede obviar ahora para mí este es un tema que me resulta particularmente complejo que no se agarrar bien ni analizar bien ni desmenuzar bien el de la confianza tiendo a creer que este tema de la confianza depende mucho de este resultado de expectativa frustrada si las pensiones hubiesen sido diez veces superiores a las que tenemos me imagino que crisis de confianza no habría pero esa respuesta me ayuda hasta por ahí no más porque si la confianza tiene que ver con las pensiones bueno mejoremos las pensiones para recuperar la confianza pero mejorar las pensiones nos va a tomar décadas mejorar las pensiones de los menores de 40 años me va a tomar 30 años 20 años y que hacemos entre medio yo creo que una industria un sistema con estos niveles de desconfianza es un sistema altamente inestable le he dicho a mi amigo de la AFP que yo no conozco industria que pueda sobrevivir cuando los clientes no confían en ellos los clientes se van a comprar a otro lado entonces hay algo algo que no sé que es lo que hay que hacer para recuperar y construir confianza lo que sí sé creo en lo que no se debe hacer yo no creo en reformas cosméticas que tienen efectos probados negativos sobre el sistema no creo en esas reformas como instrumento para construir confianza no me quedo tranquilo no me sirve como argumento en favor de una determinada reforma que me digan mira esta reforma es necesaria porque con esta yo valido el sistema o porque con esta yo construyo confianza en el sistema si esa reforma tiene efectos negativos si esa reforma le pone piedra a la operación del sistema si esa reforma en el mediano y largo plazo no ayuda a mejorar las pensiones esa reforma en mi opinión no va a ayudar de ninguna manera a resolver los problemas que tenemos ni tampoco a construir confianza con eso termino y muchas gracias por su atención agradecemos las palabras de Augusto Iglesias ahora para hablar sobre las consecuencias de estos hallazgos para una reforma de pensiones expondrá la coordinadora de políticas sociales del ministerio de hacienda la señora Paula Benavides bueno muy buenos días primero antes que todo agradecer la invitación de Clape José del DESUP para poder comentar esta encuesta sobre las percepciones que hay acerca de las pensiones en Chile felicitar por supuesto a todo el equipo que debe ser un equipo numeroso que por largos meses trabajó con mucho detalle en este estudio que sin duda constituye un aporte para el debate que se está sosteniendo actualmente en nuestro país en materia de pensiones y en ese marco la presentación muy breve que voy a realizar se enmarca no tanto en los detalles de la encuesta sino en las implicancias en las implicancias que los resultados de la encuesta tienen para el debate en torno a una reforma al sistema de pensiones voy a abordar esto en tres aspectos distintos uno respecto de elementos del diagnóstico que se pueden concluir y como la mirada de las percepciones complementa la mirada de los datos duros o el análisis empírico que uno pueda realizar a partir de datos administrativos segundo voy a abordar algunas de las conclusiones que están mencionadas en el estudio respecto de aspectos de la comunicación y como de alguna forma se han ido formulando estas percepciones negativas respecto de las pensiones para finalizar con algunos elementos respecto de ejes centrales que tendría que tener una reforma al sistema de pensiones tanto en términos de los grupos a los cuales se focaliza como con la estrategia que se aborda el desafío del sistema de pensiones primero señalar nuevamente que una mirada que aporta desde las percepciones es sumamente relevante y en ese sentido el estudio es un aporte muy valioso para el análisis de política pública y permite complementar los análisis empíricos que se pueden realizar en base a los datos duros ¿qué sabemos de estos análisis en base a datos administrativos? lo que nos dice y que se ha ido la evidencia empírica y que se ha ido consensuando en distintos diagnósticos ya sea a partir del análisis que hizo la comisión Bravo en el 2014 como en instancias posteriores que han existido de análisis del sistema de pensiones una mesa con representantes de todos los partidos políticos que trabajó desde el año 2015 es que las pensiones son bajas son bajas en montos en niveles absolutos pero también en términos de las tasas de reemplazo que las personas están teniendo con una muestra de todos los individuos que se pensionaron en el sistema de capitalización individual en el periodo 2007 y 2014 se encuentra que la mediana de las pensiones de las mujeres es de 20.556 pesos y la mediana para los hombres es de 96.258 pensiones autofinanciadas y por lo tanto se observa también a partir de los datos duros que existe una brecha muy significativa entre las mujeres y los hombres brecha que también se refleja en las percepciones que encuentra la encuesta eso en términos de los montos absolutos de las pensiones que es lo que muestra la evidencia para esta misma muestra respecto de las tasas de reemplazo nos muestra que la primera columna es la pensión autofinanciada que tuvo esta muestra de pensionados en promedio para hombres y mujeres la tasa de reemplazo mediana es de un 20% ¿qué significa ese 20%? que respecto del último salario así es como están construidas estas tasas no está toda la evidencia para haberlas construido con ingresos de un periodo más largo que sería deseable es de un 20% y con nuevamente diferencias significativas entre las mujeres y los hombres 12% para las mujeres 33% para los hombres la segunda columna lo que nos muestra es la pensión total sumando los apoyos que estas personas reciben por parte del Estado a través del aporte previsional solidario y efectivamente las tasas de reemplazo aumentan sustantivamente en promedio se duplican pasan de 20% a un 40% la parte de abajo de esta tabla nos muestra un análisis que entra en detalle respecto de qué es lo que ocurre a través de los quintiles de ingreso en este caso quintiles de última remuneración y vemos que para los tres primeros quintiles que tienen tasas muy muy bajas autofinanciadas menores al 20% el pilar solidario juega un rol fundamental en mejorar las condiciones de suficiencia que tienen pero en los quintiles medios este efecto no es sustantivo y por lo tanto los desafíos más relevantes que vemos a partir de los datos duros están efectivamente en las mujeres y en los sectores medios este último gráfico que acompaño respecto de la evidencia con la que se ha venido trabajando aborda qué es lo que ocurre a medida que aumenta la densidad de cotizaciones entonces las barras amarillas representan la tasa de reemplazo autofinanciada según número de años cotizados para aquellas personas que participaron muy poco del mercado laboral formal menos de un año o entre uno y cinco efectivamente su tasa de reemplazo es mínima y la línea verde nos muestra que el pilar solidario tiene un rol fundamental en elevar esa tasa de reemplazo pero aquellos grupos donde efectivamente hubo una densidad de cotización alta más de 30 años o entre 26 y 30 años todavía registran bajas tasas de reemplazo y el pilar solidario no juega un rol en ellos porque están fuera del ámbito de aliviar la pobreza en la vejez entonces efectivamente con mayor densidad de cotizaciones se va mejorando la tasa de reemplazo pero aún no es suficiente existe consenso en este sentido tal como planteaba también Augusto y los demás expositores respecto de la necesidad que tenemos de introducir modificaciones a nuestro sistema de pensiones y esta encuesta viene a sumar evidencia respecto del descontento que existe en la población con el monto de las pensiones es también consistente con hallazgos y resultados anteriores como la encuesta que desarrolló la comisión asesora presidencial en el año 2014 que daba cuenta que un 64% de los no pensionados creían que cuando estén en edad de jubilarse la pensión no cumpliría con sus expectativas y entre los pensionados de vejez los resultados eran un poco distintos que los actuales ya que un 71% opinaba que la pensión que recibe no le alcanza para satisfacer sus necesidades ¿por qué ocurre esto? como se ha mencionado también en algunas de las exposiciones anteriores las pensiones son bajas y las tasas de reemplazo son bajas por un conjunto de factores la tasa de cotización es baja se está ahorrando poco para el sistema de pensiones en promedio en los países de la OCDE la tasa de cotización está en torno al 18-19% y además con un aporte significativo del empleador en una proporción mayor que el aporte del trabajador hay una baja densidad de cotizaciones los datos administrativos de esta misma muestra que presentaba al inicio nos arrojan una tasa una densidad de cotizaciones promedio del orden de 52% con diferencias muy significativas además por género en torno un 48% para las mujeres y un 58% para los hombres aumento en la expectativa de vida entre el año 81 y hoy día desde que se creó el sistema hasta la fecha la expectativa de vida a los 65 años de los hombres se ha incrementado en torno a 4,4 años y la de las mujeres en torno a 4,8 años es decir casi 4,5 años en promedio adicionales que se deben financiar con la pensión y a esto se agrega también como ha sido mencionado la disminución que han tenido las rentabilidades de los fondos de pensiones que en promedio en la década del 80 en términos reales era del orden de 12% y que actualmente desde el 2010 a la fecha se ubica en torno a 4% en promedio un punto de rentabilidad a lo largo de la vida de la persona incide del orden de un 25% de efecto en la pensión entonces todos estos factores se han conjugado para el resultado que hoy día tenemos y esas tasas de reemplazo que veíamos en las láminas iniciales no tienen muchas expectativas de mejorar que también es consistente con lo que muestra la encuesta y esta preocupación creciente que tienen las generaciones jóvenes ¿por qué? porque las expectativas de vida van a seguir aumentando la tendencia de las rentabilidades de los fondos es decreciente y que aumenten la densidad de cotización como por ejemplo la incorporación de los trabajadores independientes a la obligatoria de cotizar los problemas que hoy día vemos en el sistema de pensiones van a seguir agravándose en estas primeras láminas mi idea era un poco reflejar que los datos duros que se han venido trabajando efectivamente tienen consistencia con lo que las percepciones están mostrándonos en el estudio que nos ha presentado el DESUC quiero pasar quiero pasar ahora a cómo interpretamos algunos de estos resultados de percepciones y cómo las conclusiones que se desprenden del estudio nos pueden orientar en los ejes que tendría que tener una reforma al sistema de pensiones el estudio menciona entre otras tantas conclusiones que los ocupados de 59 y menos y que también los mayores de 65 están descontentos con el nivel de pensiones es decir este es un problema de actuales pensionados y también de los actuales cotizantes y además un problema que va a ser creciente y que ¿por qué? porque en los primeros existe una visión más pesimista de su situación económica en la VG con un 91 y un 63% respectivamente se plantean en las conclusiones del estudio un conjunto de componentes evitables de la comunicación que también ayudarían a que la percepción sea negativa respecto al monto de las pensiones más allá de que los montos en términos absolutos sean efectivamente más bajos de los razonables se mencionan factores como la denominación o no del beneficio como una pensión a lo que me quiero referir más adelante a la forma como fue reportado o no la información respecto de la rentabilidad en el periodo entre el 2003 y el 2005 al factor de la preocupación que existe por el riesgo de dependencia severa que también ha sido abordado en algunos de los comentarios anteriores y al efecto que ha tenido la trayectoria creciente en las últimas décadas de los salarios ese es uno de los focos en el que en el quisiera centrar algunos de los comentarios luego otra de las conclusiones que se plantea como síntesis del estudio es que el énfasis de una reforma debiese estar en construir nuevas seguridades principalmente para las personas de 59 años y menos y finalmente quisiera abordar una discusión respecto del rol que tienen las otras fuentes de ingreso y por lo tanto cómo tomamos en consideración estas variables a la hora de evaluar cuál está siendo la capacidad del sistema de pensiones de cumplir sus objetivos y por lo tanto de cómo diseñamos la reforma una reforma primero respecto de los componentes de la comunicación o de percepción que se señalan quizás aquí mencionar que es bien relevante tomar o interpretar las orientaciones que da la OIT en sus normas de seguridad social en la lógica de que lo que se plantean son garantías mínimas de tasas de reemplazo cuando se cumplen determinados años de cotización más allá si se denomina pensión pensión parcial o tiene otro nombre el hecho de modificar el nombre a la prestación no va a incidir en que existe un resultado distinto por parte de las prestaciones y lo que la OIT busca promover a través de los convenios de seguridad social es que exista un premio y cuando se cumplan ciertos años de cotizaciones se garanticen ciertos niveles de tasas de reemplazo eso por un lado entonces ahí yo diría que es bien importante ir al tema de fondo más allá que al nombre que le demos a la prestación por otro lado se menciona la forma como habría sido entregada la información dentro de las conclusiones entre el periodo 2003 y 2005 en torno a la rentabilidad que tuvo la renta fija y por lo tanto que se hubiese informado erróneamente beneficios positivos en lugares de rentabilidad negativa yo pregunto si aquí en la sala cuántos se acuerdan de cuál fue la rentabilidad o la información que se entregó en ese periodo dificulto yo no me acordaría que existe una respuesta masiva por lo tanto es difícil concluir que la forma de presentación de información que es pública está completamente disponible puede haber afectado el comportamiento o la percepción que tienen los pensionados entonces ahí un poco la invitación es a la forma como son abordados estos temas en las conclusiones y finalmente respecto de que efectivamente las preocupaciones que tienen los adultos mayores son más allá de las pensiones y por lo tanto la realidad que existe en términos del aumento de la dependencia severa actualmente tenemos poco más de 2% de mayores de 80 años en la población en los próximos 40 años vamos a haber pasado a más de 10% de personas mayores de 80 años entonces la incidencia de personas con dependencia cada vez va a ser un problema mayor y eso en materia como se planteaba también en una exposición anterior de un componente distinto de la seguridad social que está muy desarrollado efectivamente en los países europeos donde la transición demográfica ya está en las etapas finales y por lo tanto el envejecimiento de la población ya pasó por los sectores entre 65 y 75 y está concentrado justamente en personas muy longevas ese efectivamente es un desafío que tiene Chile como país es muy incipiente el desarrollo que tenemos para poder desarrollar un sistema de cuidado y es algo que deberá trabajarse pero que no debe desviarnos en la evaluación que tenemos respecto de los objetivos del sistema de pensiones y cómo la normativa que hoy tenemos está dando cuenta o no de esos objetivos por lo tanto aquí la reflexión que yo que yo hacía es que tenemos que atender al problema de fondo del sistema de pensiones es verdad que los adultos mayores enfrentan dificultades respecto al sistema de salud o respecto a la dependencia severa pero a la hora de evaluar el sistema de pensiones es importante que nos centremos en los objetivos que este tiene y ahí quiero referirme más adelante a los distintos objetivos y donde centrar una reforma si partimos de que un sistema de pensiones a nivel individual lo que busca suavizar consumo a lo largo de la vida ese es uno de los objetivos centrales que está dado por el pilar contributivo y además otorgar seguros frente a ciertas contingencias como la invalidez la sobrevivencia y a nivel de política pública un sistema de pensiones busca aliviar la pobreza lo que se hace a través del pilar base el pilar 1 de alivio a la pobreza entonces ¿dónde está el principal problema que hoy día se detecta? a nivel de pobreza se ha avanzado sustantivamente con el pilar solidario ¿verdad? reduciendo la pobreza de los adultos mayores de 60 años desde un 22,8% en el 2006 antes de la reforma previsional hasta un 6,6% en 2015 pobreza por ingreso ¿significa eso que está todo resuelto y que no hay problemas aún de pobreza? no efectivamente hay que seguir avanzando es un desafío y es un pilar que hay que seguir fortaleciendo en la medida en que los recursos estén disponibles para ello como se realizó este año por ejemplo ahora en términos de suficiencia que es la capacidad que tiene el sistema de pensiones de que yo no ofrente una caída brusca en los ingresos al momento del retiro hay un tremendo desafío en el pilar contributivo que justamente tiene que ver con mejorar montos y tasas de reemplazo pero no solo de los más pobres sino que se mejoren montos y tasas de reemplazo en general con la respuesta que el sistema está dando a la autonomía que requiere el adulto mayor y a la seguridad que requiere de sus ingresos en la vejez ¿cómo medir estas tasas de reemplazo? y aquí quiero un poco relacionar esto con la discusión que ha existido respecto de los otros ingresos que existen en la vejez típicamente lo que vemos en el análisis de políticas públicas es que medimos estas tasas de reemplazo en relación a los ingresos que se está buscando reemplazar que son los ingresos del trabajo porque los otros ingresos en general ingresos del capital etcétera no son los que sufren una discontinuidad en el momento del retiro y por lo tanto tampoco son aquellos por los cuales se contribuye al sistema de pensiones ¿cómo medir exactamente esa tasa de reemplazo? si la medimos neta bruta en relación al último salario los últimos 10 años de salario el promedio de los salarios de toda la vida laboral o si es una tasa teórica como la que calcula la OCDE o es una tasa calculada con datos administrativos no hay consenso pero en general si estoy evaluando al sistema de pensiones respecto de su objetivo de suavizar la caída que tengo en los ingresos laborales cuando me retiro reemplazarlos por una pensión lo habitual es que lo midamos en relación a los ingresos que se está sustituyendo y eso es lo que busca justamente que haya autonomía y seguridad respecto de esos ingresos en la vejez hay un punto también que es relevante y que aparece en la encuesta cuando se pregunta a los ocupados respecto de con que otros ingresos contra la vejez se destaca el financiamiento a través de activos financieros que después no lo observamos en los pensionados que es como cuando uno dice voy a hacer dieta mañana y después mañana uno no comienza con la dieta mañana parto y también ahí se destaca el financiamiento con las pensiones de los cónyuges ¿verdad? entonces sobre ese punto y sobre si incluir o no por ejemplo en la tasa de reemplazo las pensiones de viudés vuelvo al mismo punto que es la seguridad de los ingresos en la vejez las pensiones de viudés no sabemos cuándo van a ocurrir entonces si justamente lo que se quiere es darle cierta certeza a la persona y una baja discontinuidad en el tránsito entre la etapa activa y la etapa pasiva las pensiones de viudés no debieran alterar la evaluación que tenemos respecto a la capacidad que tiene el sistema para cumplir ese objetivo y hay por lo demás señalar que en general con datos administrativos lo que encontramos es que de los pensionados que hoy día existen en renta vitalicia y retiro programado solo un 3% de ellos tiene a la vez una pensión de viudés muchas de las pensiones de viudés las reciben mujeres que no tienen otra pensión bien este es el último punto con el que concluyo para no extenderme y es bueno donde enfocar y cuáles debiesen ser por lo tanto los ejes de una reforma primero respecto de esto es que no hay una reforma ideal de libro de texto perfecta para cada país y la reforma que se consensúe tiene que ser aquella que dé cuenta de las distintas prioridades que se les dan a los objetivos que tiene que cumplir el sistema de pensiones no hay una receta acá muy fácil de hecho la comisión bravo terminó con dos propuestas casi con igualdad de votos una con un voto más en el margen pero sin duda respecto de lo que se ha ido construyendo consenso tanto desde los datos como desde las encuestas de percepción como esta es que la situación tiene que abordarse con mirada de corto plazo también o sea hay que dar cuenta de la situación de los actuales pensionados que tienen esta condición de baja suficiencia en términos de suspensiones no necesariamente de pobreza pero de baja suficiencia en el monto de suspensiones y por lo tanto bajas tasas de reemplazo y también y sin duda con una perspectiva de mediano y largo plazo pensando en los actuales y futuros cotizantes y también con sentido de urgencia porque la preocupación y el diagnóstico que tenemos nos muestra que si no resolvemos y no se aborda este problema es algo que solamente irá creciendo en este sentido que un grupo se declare más pesimista que otro en mi impresión no es fundamento para excluir a uno de ellos de una reforma y cómo debiese abordarse esto aquí vuelvo a enfatizar que es importante distinguir el objetivo de alivio pobreza del sistema de pensiones del objetivo de suavizar consumo porque se abordan también a través de pilares distintos y como decía el pilar solidario ha sido exitoso y deberá seguir fortaleciéndose ¿qué pasa entonces respecto del pilar contributivo? ¿cómo debiera responder a estos desafíos que se presentan desde perspectivas y desde datos? bueno con algunas modificaciones respecto de las que hay amplios consensos incrementar fuertemente el ahorro previsional la única forma que podamos responder con pensiones que vayan aumentando en el largo y mediano plazo es que existe un aumento sustantivo del ahorro previsional hay distintas propuestas en la comisión bravo por ejemplo las hubo todas ellas planteaban un aumento de al menos 4% en la tasa de contribución todas ellas de cargo del empleador y quizás destacar ahí que aunque en las propuestas no hubo consenso en la comisión bravo si hubo consenso en que al menos dos puntos de esa nueva cotización de cargo del empleador se destinara a un fondo solidario que permitiera dar más seguridades a las personas compartiendo riesgos en la vejez eso fue algo que estuvo presente en propuestas A B C y también en las propuestas específicas con mayor magnitud de la tasa o menor pero también respecto de eso existió un consenso ¿y por qué esto? porque justamente para dar respuesta a estos desafíos se requieren mejorar las pensiones hoy pero también y aún más las pensiones en el futuro y con algunos elementos de solidaridad para que efectivamente las personas tengan mayor certeza al compartir determinados riesgos respecto de qué es lo que va a ocurrir con sus ingresos en la vejez ¿qué elementos de solidaridad? por ejemplo equidad de género justamente para responder a la situación que vemos en los datos y en las encuestas de la situación de las mujeres o desde trabajadores de más altos ingresos a más bajos ingresos y desde actuales cotizantes actuales pensionados es fundamental al hacer estas modificaciones que se mantengan separados en los financiamientos de lo que está en la lógica de un pilar contributivo de aquello que está en la lógica de aliviar la pobreza en la vejez que efectivamente es focalizado de cargo fiscal con rentas generales y que estos cambios se introduzcan por cierto cautelando los incentivos sobre la economía los incentivos al trabajo formal y ahorrar me salto esta lámina simplemente quería con esto dar cuenta de que el espíritu del proyecto nuevo recolectivo toma muchos de estos consensos incrementando el ahorro fuertemente con una nueva cotización de cargo del empleador y con cuatro componentes que buscan incrementar el ahorro en las cuentas personales e introducir algunos elementos de solidaridad intergeneracional intrageneracional y también un bono que compense a las mujeres efectivamente esa es una propuesta que busca mejorar la suficiencia de las pensiones de actuales y futuros pensionados y especialmente como se aprecia en el diagnóstico de la clase media y las mujeres es además una propuesta que es progresiva en términos de financiamiento y de prestaciones y en ese sentido ahí quería hacer un punto respecto de la progresividad de la propuesta que es respecto de que se compara respecto del objetivo que persigue que es justamente suavizar consumo y por lo tanto tiene que analizarse en el marco de un sistema contributivo cierro con las oportunidades que surgen a partir de los resultados de este trabajo y de todo el debate que se ha venido desarrollando es interesante constatar que efectivamente existe la preferencia de los ocupados por la participación de algún organismo estatal es verdad que hay conclusiones difusas pero fuertemente se manifiesta una preferencia de los ocupados esto tiene que ver efectivamente con temas de legitimidad y en la propuesta que se ha presentado tiene que ver también con razones que se basan en la experiencia internacional y en la convicción de que efectivamente la introducción de un componente de mixto en el sistema de pensiones puede contribuir de buena manera a que los actuales cotizantes tengan un mejor ajuste en términos de su perfil de riesgo y beneficio a partir de la creación de un sistema mixto finalmente el informe también da cuenta de importantes otros desafíos que están presentes en el diagnóstico releva el bajo conocimiento previsional la baja evaluación de las FP y por lo tanto aspectos regulatorios que tienen que ser mejorados y la necesidad de potenciar la participación de afiliados todos estos resultados son elementos del funcionamiento del sistema de pensiones que están presentes en el proyecto en discusión y que están presentes en distintas propuestas por lo tanto los resultados nos plantean la importancia de buscar acuerdos y de resolver este problema con profundidad efectivamente con buenos fundamentos hoy día tenemos cada año 140.000 nuevos pensionados más o menos que se van agregando por cada generación y por lo tanto este es un problema que mientras más se retrasen las soluciones más se complejiza también el debate por lo tanto junto con la profundidad y los buenos fundamentos es un tema que creo que quedamos invitados con los resultados de esta encuesta a abordarlo con sentido de urgencia muchísimas gracias agradecemos agradecemos las palabras de Paula Benavides también les recordamos que las presentaciones estarán en la página web de CLAPES UC y a la salida encontrarán impreso el estudio presentado en este seminario de la salida de la salida de la salida